Este video es patrocinado por La Brabata Store, la página de un servidor, donde vendemos libros de caetes, de Mundo Miranda, de los compadres de Apudaca, los Relámpicos del Norte. Los pueden adquirir en www.labrabata.com. Hacemos envíos a México y también a Estados Unidos y a todo el mundo a nivel internacional. Los pueden adquirir en la página oficial, que es www.labrabata.com. Gracias por apoyar este proyecto de La Brabata para seguir vigentes para todos ustedes y compartir la información valiosa de la historia de la música norteña. Gracias. Los Relámpagos, hijos, ellos revolucionaron también la música norteña. Sí, pues es que antes la música... En los 70, estaba así muy limitada y luego entra Ramón y Cornelio y Ramón entró con unos arreglos brutos. La música norteña se consideraba con saxofón. Sí. Y llegaron los Relámpagos y hicieron popular nada más el Acurdeón. El Acurdeón, pero metía... O sea, Carlos y José, al Ereter, era muy sencillito. Entran Ramón y Cornelio. ¡Ay, hijo de su mesa! Y hacen un cotorreo. La verdad. Una chulada. Ellos fueron como de los 64, por ahí, ¿no, compadre? ¿Más o menos? Los Relámpagos, sí, en los 60. ¿Quién sabe qué? Me dijo, ¿son de tu padre? Digo, no, mi papá, de los 55 ellos todavía ni... Lo malo de los Relámpagos es que nada más trabajaban en Estados Unidos. No vinieron mucho a... Vinían nada más al norte de México. Que yo sepa, nunca vinieron a un baile ni nada, ¿verdad? No, porque ellos estaban con Bernal, con... Sí, pero sí ganaron mucha lana, porque Cornelio Reina... Me contó a Don Gavino, el de la discoteca popular. Ah, sí, sí, sí. Don Gavino, ¿qué va? Hace mucho que no lo veo a Don Gavino. Bueno, platicó que la razón por la cual Cornelio Reina se separó de Ramón Ayala es que debía mucha lana a la compañía disquera. No sé si era... Me debía mucha lana de regalías, porque Cornelio Reina tenía la compañía de CRC, compañía de Cornelio Reina. Ah, sí. Y esa compañía de Cornelio Reina, pues no pagaba regalías a los compositores. Entonces se lo quedaba a él. ¿Se endeudó? Le venía un tremendo demandón y una deuda. Entonces, ¿qué le dijo la compañía? Es que graban un disco y ahí muere. Ahí muere. Y grabó un disco de mariachi solista y pegó. Ay, sí pegó. Y dijo, pues yo puedo pegar solo, pues con Relámpagos. ¿Quién sabe quién me dijo, se separan, no pegan ni uno ni otro? Le digo, aquí fue caso diferente, pegaron los dos. ¿Pegaron los dos? En serio. Aunque Ramón fue más lento. Más lento, sí. Pero al final. Pero al final se consideró constante, constante, constante y siempre ha estado así, ¿verdad? Y este hombre, no, salió muy rápido a la fama. Y con las películas y todo eso, ¿verdad? Es lo que le ayudó bastante. Bastante. Bueno, don Pep, ayer tuve el placer de saludarlo. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Estoy con Juan Salazar Jr. Mucho gusto saludarte, compadre. Gracias, compadre David. Gracias por la invitación. Aquí estamos, vamos a grabar para, estamos grabando para. La Bravata. Sí, sí, sí. Así es, que tiene mucha audiencia. Esperamos que mucha gente vea la entrevista. Qué bueno, me da mucho gusto. Te invité porque eres hijo de una leyenda. Sí. ¿De Juan Salazar, padre? Mi padre. Quisiera comenzar, compadre, primero con tu nombre completo. ¿De tu nombre completo? Con Javier Salazar González, que pocas veces lo digo, ¿verdad? Juan Javier Salazar González. Así es. Te pusieron Juan por tu papá, me imagino. Claro. ¿Y Javier? No, no sé, salió, salió porque tengo otro hermano que se llama Juan y creo que tenía. No, ya, así le dejamos. Sí, sí. ¿Tu hermano también cantaba o nada más? Mis hermanas también les gusta cantar. A mi hermano también, uno que se nos adelantó un poquito, pero nunca en forma profesional. Este, no, no, nunca, nomás así en bohemias, en reuniones, así, ¿verdad? Que agarra uno la guitarra o en aquel entonces que tiene un acorde yo de piano y ahí nos acompañábamos, ¿verdad? Pero, pero el único que se dedicó a esto, yo. ¿Cómo fue tu infancia? Híjole, mi infancia fue muy, fue muy bonita y media, sí, media triste porque yo a veces duraba un año sin ver a mi papá. Un año, seis meses. Venía, cinco días se volvió a ir y otros seis meses, diez meses, no sé. Entonces, él andaba mucho en las giras. Para Estados Unidos no se diga. Y luego trabajó con Don Elías Rosas, que ya fallecido, que tenían los show Rosas. Trabajaban, empezaban aquí en Abril, no me acuerdo, en Guadalupe, la expo de Guadalupe. Y luego de aquí iba, brincaban para Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Acuña y luego la Feria de Saltillo. Eran como seis, siete meses que casi no lo veía más que dos días. Y luego otra vez arrancaba, ¿verdad? Todos los días trabajando. Y yo lo veía y yo me acuerdo que ya participé, a ver si hay gente de Saltillo que ve aquí. Y yo participé cuando tenía ocho años en un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Las Estrellitas del Siete, de Canal Siete de Saltillo. No me acuerdo, una tía me llevó. No, 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 o sea, lo que pasa es que yo, desde que estaba niño, yo ponía los casados de mi papá y agarraba un micrófono que tenía él y le hacía así como él y esto, pero nomás le hacía así. Y me veía al espejo y luego yo dije, bueno, no sé, pero yo la verdad nunca esperé en forma profesional. Que yo empecé también tocando en varios grupos. Tocaba la guitarra desde los once años y, ah, no, primero la batería, mi papá me regaló una batería. Y entonces, pues se fueron dando muchas situaciones. Y luego la guitarra y luego me enseñé a tocar el bass y luego me enseñé a tocar los teclados y también toco el tololoche. También. Sí, entonces, este, lo que dicen que domino más es la guitarra. Ok. ¿Qué te enseñó tocar el instrumento? La guitarra, yo me enseñé solo, pero yo le decía a mi papá, es que no sé ni por dónde empezaba. Dijo, mira, es que se afina así, le pisa al quinto traste y luego la otra cuerda y así te vas. Y la última, en lugar del quinto, es el cuarto traste. Ok. Entonces, ya fui yo y yo creo que tenía un mes y se quedó muy sorprendido. Y yo me parecía, pero ¿cómo? Y también la batería me la regaló y al mes ya andaba tocando en un grupo cuando tenía 12 años. ¿Ah, sí? Sí, entonces, como que, como que de la raíz de mi papá yo creo se da. Igual tengo tres hijos, este, a los tres les gusta la música. Mi hijo Juanito le gusta mucho cantar y yo lo subo cuando tengo chance, cosa que no, no se me dio con mi papá. Que me subiera a los grandes escenarios, no sé. Cuando íbamos a fiestas, sí, cantamos al leto, pero qué lástima. Y David, no había que, videos y que no, no. Por más que les he dicho que si alguien tiene videos me los hagan llegar, ¿verdad? Sí, claro. O de mi papá simplemente, porque nomás hay uno de mira qué bonito. Sí. Que ahí están en YouTube, tiene muchas visitas. En vivo. En vivo. Ahí en Canal 12. Entonces, yo sí, sí cantaba con él en reuniones, a fiestas, pero nunca, así que yo me haya subido a un escenario con él. No, nunca, no. No, yo respetaba mucho su trabajo. Pero, y luego yo era medio desafinadón. Dice, mira, para mí no me interesa que toques. A mí no me interesa que cantes. Entonces yo era medio desafinado. Tenía que cantar en segunda para oír la otra voz. Y ya poco a poco ya empezamos a agarrar esto y ya tenemos mil cinco años. Acabamos de cumplir ahora en julio, en junio, julio. Se va rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, parece que fue ayer cuando todavía andamos ahí tocando puertas. Luego platico una anécdota de la disquera Rames, cómo fue que firmé con ellos, pero vamos por partes. Cuántame de tu madre, ¿de dedicada a la casa? Sí, la señora Yolanda González, siempre al hogar, al cargo de sus cinco hijos, lo cual me siento orgulloso porque ella nos sacó adelante casi sola. Entonces era muy difícil de que uno terminara mal. Entonces gracias a ella yo creo que somos una gente de bien, como se dice. Y que antes entraba la chancla y hasta un palazo y a los pies. Entonces yo creo que si existe ese correctivo, yo estoy de acuerdo. La verdad es que no se van al baño, señoras. Sí, sí, nada más lo que es y ya, ¿verdad? Sí, pero la verdad sí, a ella, híjole, ahorita le contesto, es que es un trabajillo. Ahorita le contesto, entonces estamos aquí en la entrevista, el cabrón no tiene volumen. Ok. Ahorita me reporto. Y entonces yo sí le agradezco mucho a mi mamá, yo creo que batalló mucho con cinco hijos, tres hombres y dos mujeres. Entonces salimos adelante y pues mi papá pues de giras, entonces, pero gracias a Dios aquí seguimos. Y de lo cual me siento muy orgulloso de los dos, de mi papá sobre todo por su carrera, lo que hizo con su carrera, que fue muy reconocido. La leyenda. En México y Estados Unidos, yo creo que casi todo México, si acaso le faltó a mi papá yo creo que el sur, ¿verdad? Pero porque allá es otro tipo de música, pero en el Estado de México, en el Bajío, no se diga en el noreste, mucho trabajo. ¿Le fue bien? Sí, la verdad sí. Cuéntame, ¿tus abuelos, el papá de Juan, no lo llegaste a conocer? No, no lo conocí, y no sé ni cómo se llama el señor, y la mamá de mi papá, sé que se llamaba la señora Petra, pero falleció cuando él tenía nueve años. Él estaba muy chiquito. Un chiquito se quedó solo, nada más tuvo una hermana que ya falleció también, mi tía Mercedes, mi tía Meche, que era quien lo veía, pero él solo se hizo, no sé, en la labor y luego, si más no recuerdo, también fue lechero. También. Sí, o sea, se repartía como ayudante de un camión, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tuvo? Más que nada en la labor. Y luego ya yo, hace mucho yo le preguntaba, dijo, no, yo tenía una guitarrita y solo me agarraba en el monte, ¿verdad? Hasta que fue, si más no recuerdo, no sé con qué, no creo que era Rómulo Lozano, un programa de aficionados. ¿La XCOK? Yo creo que sí, me imagino que sí, y fue varias veces a participar, y él se acuerda muy bien que le gustaba cantar México, lindo y querido, nada que ver con la música que después grabó. Como mariachi. O sea, sí, entonces fue varias veces, y dice a mi papá que el premio era en una caja de zapatos, y dice, no, ya me dijeron, no, Juan, tú ya no puedes venir, porque siempre ganas en primer lugar, entonces, él, estaba viendo el libro y me acordé, entonces, viene a mi memoria que él fue, veía, veía a los compadres de Apodaca, en la XCT o XOK, no me acuerdo. La XCOK, XCOK. Entonces, estábamos hablando de, por 1950, no, 57, 58, porque ya antes había formado parte en el 55, se llamaban los Canarios del Norte, con don Rafael Silva. Le mando un saludo a mi copa, Rafael Silva, Ibáñez. Entonces, era el campeón de la polca, don Rafael Silva, y mi papá le decían el Canario, y no sé, no sé por qué le decían, yo creo, alguna polca o algo, no sé. Y luego mi papá entra, y ya empiezan a trabajar, y qué es lo que pasa, que se hacen conocidos, pero nomás era un dueto, no sé, recta si me está viendo, ni modo. Dice, aquí lo único que va a grabar a alguien en Farafara, igual ya tenían grabación en Farafara, y nomás eran ellos dos, recta, ay, perdón, pero así está, en todas las cosas como son. Y nada, tengo buena amistad con él y con el profe Charly. Un saludo al profe Charly, muy buenos videos, los veo, los veo, me gusta, me gusta. Educativos, educativos. Muy, muy bonitos, entonces, de ahí va y busca a los compadres de Podaca, mi papá, y los ve en el estudio y les pide una oportunidad, él fue, y eso mucha gente lo supo. Entonces, forma parte de los compadres de Podaca, y sacan el primer disco, eso fue en el 59, fue cuando mi papá empezó a grabar para, la disquera era discos del Valle. Del Valle. Del Valle. Yo me acuerdo que ese disco estaba en la casa y era en color rosa, en lugar de negro, y ya venía todo lo del medio, el logotipo del Valle, los títulos, y ahí mismo le ponían el autor, aparte también en el cartón. Graban primero, sale el primer sencillo, tengo salos de ti, de la autoridad de mi papá y Rodolfo Meléndez, los dos ya fallecidos. Que hicieron, me acuerdo, en varios temas. Los temas. Entonces, pegan, poquito, y sacan otro tema que se llama Cronazares, y fue un boom en México y Estados Unidos. Un madrazo. Sí, así como se dice. No estoy en varios problemas que he entrevistado, que estamos echando cheve, y estamos echando relajo, y bueno, otras. Aparte, casi no digo maldiciones, la gente me conoce bien. Sí, sí. Entonces, sí, fue un madrazo, completamente, y yo me acuerdo que mi papá en aquel entonces tendría algunos 19 años, muy joven. Entonces, la verdad, como no tenía también, yo sí, yo con él contaba, ¿verdad? Le digo, papá, no sé cuánto cobra, papá, me están hablando de Reynosa o de Chihuahua. Y él me decía, pues más o menos, en aquella época yo cobra tanto, ahorita actualízalo, y ya más o menos. Entonces, pero él no tenía quien loguear. Es más, ni repente te decía, yo no ocupo. Y no, no lo ocupaba. Eso me cobraba. Yo tenía mucho trabajo. Órale, que sí. A tapar aquí la, para que no se vea. Sí. No, qué bueno. El consejo de Juan Gabriel, porque una vez estábamos en Playa del Carmen Cancún, y decía, quítenle la etiqueta, porque no saben si van a ser famosos y después van a lucrar con ustedes. Con el video. Cuando estuvimos ahí en Playa del Carmen. El cuanga. El cuanga, tremendo. Y entonces, sale, creo que fueron, bueno, si la gente lo sabe, que me lo aclare, creo que fueron dos o tres discos. Ah, hubo alguna diferencia. No recuerdo muy bien que me platicó mi papá, que él cumplía años y venía gente de disqueras de México y de Estados Unidos. Y creo que ellos no quisieron, o no pudieron ir, o agarraron un compromiso y mi papá se molestó. Y pues creo que de ahí se salió los compadres por acá. Desgraciadamente, yo no lo digo, lo dice mucha gente. Pues es que tu papá fue el del estilo, ¿verdad? Un estilo muy propio. Se deshizó los compadres por acá, a raíz de que salió mi papá, y ya no trabajaron. Es que no tenían vocalistas, ¿verdad? No, entonces... Ahí nadie cantaba con los compadres. No, que yo sepa, no, porque estaba... Yo nomás me acuerdo así, y por fotos que veía ahí en la casa, de Elike Pérez, que era el acordeón, Don Poncho, no me acuerdo el apellido del saxofón, que era papá de Elike. Y... Ah, sí, el colgate le decían del bongo, y no me acuerdo del bajo cesto, y mi papá tocaba la guitarra. ¿Tocaba la guitarra? ¿Hay fotografías en el Pérez? Sí, hay fotografías, está tocando la guitarra, que sí tocaba, o sea, se acompañaba, ¿verdad? Pero, este, con... Los nortiñitos en aquel entonces eran dos, tres tonos, algo de estribillos también, ¿verdad? Pero sí, y ya después, ya sé ser el solista. Yo me acuerdo que grabó para CBS, para RCA, para Musar, Pirless, y luego compró los derechos, no sé a quién, Fonovisa también, que creo que es parte de Televisa. Sí. También Disa le sacó un disco, bueno, me imagino que han de haber pagado los derechos. Claro. Entonces, sí, mi papá, Disco del Río también, era una marca fuerte de Houston, no me acuerdo, y Discos FM y LM, del señor Sócrates, no me acuerdo el apellido, y lo conocí por teléfono, hablaba de la casa. Entonces, digamos que mi papá, pues sí firmó, no firmaba él, decía, bueno, Juan, ¿cuánto quieres por hacerme un disco? ¿Me das tanto? Un señor que me dijo a mí, tiene una disquera, yo le grabé un... Le iba a grabar un disco, se llama Humberto Rubledo, ellos tenían una discoteca que se llamaba Impacto, en Colón y Colegio Civil, la tenían unas hermanas de Don Beto. Entonces, él me buscó, no me acuerdo, me vio en un bar del centro de Monterrey, no me acuerdo, el Salón Chávez, no sé si todavía existe o no, era de Rafa Vega, el dueño, Rafael Vega. Entonces, ahí me vio y me pidió mi teléfono que quería hacerme un disco. Dice, es que yo no voy detrás de tu papá, él tenía una compañía que se llamaba Discos Ceci. Y hay un disco, él no lo hizo mi papá, le pagó como que le compró los derechos de un disco, hizo puros éxitos, los incluyó. Entonces, yo me pongo un saco en el grupo y dice, ¿cuánto? No, no me acuerdo de que le entró 15 mil pesos, no me acuerdo. Entonces, dije, bueno. Y luego fui y le dije, aquí está el que hacer de los ensayos para que lo escuche y están las dos, tres temas que me pidió. No me acuerdo qué tema me pidió. Y luego ya las demás eran libres, eran decisión mía. Dijo, no, hombre, era como en diciembre, no me acuerdo. Dijo, háblame en marzo. Dije, en la mañana o en la tarde. Entonces, sí, me molestó. Dije, no, o sea, yo no tenía necesidad. Entonces, le dije, está bueno. Es que voy a cerrar el ejercicio fiscal. Entonces, yo no. No, dije, pues, era para que me hubiera hecho, ok, te grabo mañana pasado y después ya lo saco ya que, no sé, agarre dinero para sacar las unidades que vamos a vender o que vamos a promocionar, ¿verdad? Entonces, dije yo, bueno, está bien, no pasa nada, pero ya no me habló. Y él dijo que yo no le quise grabar el disco. Yo no le hablé y él tampoco me buscó. Ya no hicimos nada. Eso estamos hablando cuando yo empecé allá por el 97, 98. ¿Qué edad tenías? En aquel entonces, ¿qué fue? Cerca del 2000. No, yo tenía como unos, ¿qué sería? Unos 28 años, 27, no me acuerdo. Estaba inexperto, ¿verdad? Todavía no conocía de esto, la mera verdad. Entonces, yo empiezo como mi papá, como Don Pedro y Elena, como Don Pep Fernández. Saludos para Don Pepe, un gran amigazo, sabe que se le estima y se le admira. Entonces, yo empecé en las cantinas, como todo. ¿Cantineando? Sí. Es que así debe ser, ¿no? Ahí te debes de forjar tu estilo, tu carácter como músico. Claro, pero yo decía, híjole, ya tengo como 6, 8 meses y ni un contrato privado, o sea, nada. Yo decía, ¿cuándo voy a salir de esto? O sea, yo lo que quería era salir fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después, me acuerdo, una ocasión estaba yo en mi casa y me habló Don Juan Villarreal. Saludos y ve el programa. El cachorro. El cachorro mayor. Entonces, dijo, mi hijo, fíjese que cumpleaños un compadre mío aquí en Reynosa. Él tiene un hotel muy bonito, muy elegante. Me acuerdo cómo se llama, está sobre la mera avenida. Entonces, me dijo, ah, bueno, se lo va a pasar Pepe y el apellido no me acuerdo. Eso fue allá por él. Y cerca del 99, así, así. Entonces, dijo, y cóbrele bien porque tiene un hotel muy lujoso. Le digo, ah, bueno. Ya le dije, en aquel entonces me da 15 mil pesos. Y luego me dijo, oiga Juanito, ¿y del grupo cuánto va a ser? No, ya no quise yo tampoco. No, le dije, ya va incluido todo. O sea, si hubiera sido otro, hubiera dicho, ah, dame 10 mil más o no sé, en aquellos años. Claro que sí. Entonces, esos fueron los inicios. Entonces, yo no grabé hasta el 2000, hasta el 2000. Lo hice con recursos propios. Y eso porque empecé a ir a Torreón, a Coahuila, a Durango, al profesor Ricardo López. Lo recuerdo, tengo mucha práctica, compadre mío. Tengo 25 años de trabajar con él. Y nunca me acababa de ver ni un centavo partido por la mitad. Lo que acordamos, eso desde hace 25 años. De ley. De ley. Entonces, yo tenía mucho pega ya, pues, no, pues, estaba chavo. Estaba chavo. Estaba chavo, estaba chavo. Entonces, me dijo, no, empezaba mucho trabajo, gracias a Dios. Y sin disco, dijo, oye Juan, necesitamos hacer un disco, canijo. Le digo, ¿para qué? Pues, como que ya trabajamos, ¿no? Entonces, dije, bueno, está bueno. Entonces, ya me puse, yo salí de la oficina. Yo soy contador público para la gente. Contador estudiado. Sí. Eso. Y soy pasante de arquitecto. Ajá. Entonces, combinaba la carrera. Y luego, este, me, me, me puse a hacer el disco, no creo que un hijo mío. Toca muy bien la batería, el bajo sexto y el bass. ¿Un hijo suyo? Sí. Este, él anduvo con Tito y lo rey el camino. Y conmigo, allá por el 2000, trabajaba mucho conmigo en la batería o la comoda en el bass o en el bajo sexto. Y traía todas las canciones, traía todas las canciones todavía. Te voy a preguntar así, creo que me brinqué. ¿Nunca te hubiese gustado estar con tu papá tocando algún instrumento? No, sí, lo acompañé varias veces, pero en presentaciones, no, nada más en mi casa. De hecho, en el YouTube, no es cierto, no lo he subido. Él me está acompañando con la guitarra y yo estoy con el acordeón de piano. Una canción que grabé, que grabé y grabó él también, respeto a mi olor. Y yo lo sumé a mi face, pero no me acuerdo por qué, no lo he subido a, creo que por ahí tengo el video. Pero don Juan Salazar me está acompañando con la guitarra. Entonces, la gente que lo vio dice, oye Juan, qué orgullo que tu papá, digo el señor, ¿verdad? El señor Juan. Que te haya acompañado a ti, le digo, ah, sí, porque pues yo creo que no cualquiera le tocó esa suerte. No, yo creo que no, nomás a mí. Entonces, no se hizo de acompañarlo. Sí, cuando íbamos a fiestas y yo agarraba la batería. A veces agarraba el bass, pero más que nada la batería. Y yo lo acompañaba a mi papá. Sí. Ahora yo sabía todas las paraditas y todo un trar y todo. Y último. Y que nomás le hacía así. Y ponía mucho, pero si están viendo varios músicos que les tocó la suerte, el privilegio. Trabajar con él. Trabajar con él o acompañarlo. Dice, no, es que está mecánico. Y lo toco, cuando me ha volteado, dice, ay, no, eso está cuache. O sea, era una otra cuache. Sí, era la palabra de mi papá. Entonces, ahí lo puede decir, muchos músicos. Gilberto, Gilberto, ahora me platicó una. Yo no sabía que de las canciones que tenía, don Gilberto, saludos, vi, vi la entrevista, don Gilberto. Con los dorados, o sea, te apoyaron a Juan Salazar. Ah, con Cándido. Cándido Alvarado. Alvarado, sí. Entonces, yo no sabía que el tema este era de él y que ese tema, muy padres canciones. Entonces, y luego digo yo, sí, pero muchos músicos que me tocó conocer hace como 20 años, y dice, no, es que tu papá impone, o sea, le digo, no, le digo, es como a mí me dice, no, es que vamos a comprar a Juan Salazar, yo, no, está más duro, malo, o sea, está más fácil, está más derecha las canciones. Sí. Y esas traen así las paraditas, y yo creo que traen más tonos en los estribillos. Sí. Entonces, híjole, a veces también a mí me dice, híjole, híjole. Pues es que Chuy Scott, se dice que le grabó muchos a Juan Salazar. Grabó, si don Chuy no está viendo ahí, le comenta, este, buen amigo, y me ha acompañado varias veces. Grabó un disco que yo me acuerdo, viene a decir esas que está muy remarcado el bajo sexto. Sí, hay muchos arreglos. Esa la de cuatro lágrimas, tum, 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 esa también la tengo yo grabada. En lugar de hacerle sencillito así, títin, yo la hago con la batería del bass y el bajo de esto, pum, 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 para que se oigan, para entrar. Diferente, sí. Diferente y más macizo, ¿verdad? Entonces, don Chuy, ahí nos dice cuántos discos. Yo me acuerdo de uno, y vienen esas dos melodías y viene Respeta mi Olor, y no me acuerdo de qué otra canción viene. Creo que, ah, tómate una copa. Tómate una copa. Tómate una copa. Se avienta unos... Lleva requintillos ahí. Ah, qué viejo. Y bien, varios de ellos me han acompañado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, amigo, saludos para él y para Lico González de Feroz Cachorro. De Cachorro y Cachorro. Bueno, también no te viste a don Lico. A don Lico, muy buena persona. Ha trabajado en varios eventos conmigo. Muy sencillo. Hemos estado en su casa ahí. En Guadalupe. En Guadalupe. En el centro de Guadalupe. Sí, en el pastor. Echando un refresquito y luego saca los instrumentos y luego ahí se mete Chente, que anduvo con Asaltar. Saludos para Chente, también ve el programa. Y luego ya Chente agarra el cordón y don Lico agarra el bajo cesto. Órale. Dice, no lo tocó muy bien, Juan. No, pero sí se defiende bien. Sí, se defiende lo ya. Sí, entonces, no, ¿por qué te eches una rola? Le digo, bueno, estamos en la web, me estamos echando una cerveza. Eso fue el domingo también. Estuve yo con Chente y trae la guitarra a los palinesiados Lanís de promoción en Nuevo León. Promoción en Nuevo León. Y luego, pues ahí, pues, que Carnita sabe que este que el otro y ya agarramos el Chente. Le digo, ah, pues vamos a ensayar, compadre, sácame esta. No me acuerdo. Mi negra suerte. Dijo, ah, ya la traía. Ya nomás que vamos a recortarla así, órale, pues, aquí tienes tus cosas. Y ahí estuvimos. Entonces, dice el ensayaba, chico, pues, no esperaba de repente. No, pues, está con gana. Entonces, ahí hicimos la bohemia el domingo. Entonces, hay para la gente que dice que toco muy bien la guitarra. Muchas gracias. Sí. Pero, pues, nos costó mucho, ¿verdad? Pero. Tiempo. Sí, y dedicación. A la gente que me pregunta que les gusta la música, le digo, miren, más que nada es la dedicación. Si no hay dedicación, no hay nada. Y yo un tiempo que me dediqué a dar clases a chavitos. Allí en mi casa, en Guadalupe. Pero había unos de 12, 13, 14 años. Le digo, no, mía, no venga, me estás pagando de hockey, no tiene nada de sentido musical. Y dice, no, ¿qué importa? Le digo, bueno, pues, tú sígueme pagando. Pero, o sea, yo enseñaba a acordar un piano, enseñaba a bass y enseñaba a guitarra en aquellos entonces. Ahí tenía un grupo de ocho, diez, diez niños y adolescentes. Pero, este, pero yo, honestamente, yo le decía, pero ya no, ya no vengas a pagar porque no tiene nada de sentido, hijo. O sea, entonces, yo, lo primero que hay que tener es sentido musical. Y ya lo después viene con la dedicación y la constancia, o sea. Sobre todo que te guste. Que le guste, sí, sí, porque si lo hago para que me dan las chavas y que quién sabe, que no, eso ya, no, no, no fue mi caso, ¿no? Por vanidad, no, lo que pasa es que Conquera llama la atención de muchos amigos, aunque no sea lo que uno, el fin a conseguir, pero eso se da por consecuencia. Entonces, ah, ¿qué más? Estábamos en el disco. En el disco, sí. Bueno, el disco yo lo hago con recursos propios. Entonces, yo salía de la oficina y ya le decía, vamos a ir al estudio, está bueno. Entonces, el ingeniero era Raúl Castillo, que andaba con un grupo, no me acuerdo cómo se llama, los Buinones, algo así, no me acuerdo. Entonces, él era el ingeniero. Y Checo Castillo, un compadre, saludo, si vea el programa, este, él metió el acordeón en una canción y lo demás lo metieron ellos, yo metí el bass y lo fundí algo con teclado para que se viera algo bonito. Entonces, ese disco yo lo titulé un homenaje a mi padre. Y luego, me lo maquila Sergio Castillo, pero no se va más tú, porque empiezo yo a trabajar más. Entonces, ah, es que, híjole, una cosa lleva a otra. Claro, no, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, sí, resulta que yo ando buscando en aquel entonces, en la sección amarilla, no sé si se acuerdan que antes aquí en las redes y en el Google y todo, y antes checábamos en la sección amarilla para ver quién me maquilaba los discos. Entonces, ahí veo, bueno, ¿con quién hablo? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? No, que maquila discos. Maquilo de mil para arriba, le digo, ay, si vale tanto, no, espérame, no tengo tanto para invertir, así, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo lo que ocupaba era por decir 100 discos y la otra semana otro 70, 80, no sé, ¿verdad? Y luego así, o 200 de entrada, pero no mil. Dije, porque tengo que venderlos y a recuperar y otra vez, así, así invertirlo. Es inversión, así como... Y no tener un stock así alto, ¿eh? Sí. Entonces, me dice, ¿quién habla? Le digo, ah, mira lo que pasa, que acabo de grabar un disco, hola, Juan, se lo hace yo, y uno dice, ah, Juan, te invito a comer al Zacatecas. Hola. No, no, el lindo azteca. Ay, padre, la botana que dan ahí. Entonces, fuimos a, hace nada, fue allá como a las 7, 8 de la noche. Entonces, me dice, oye, Juan, este, ¿por qué no me firmas? Donde me das el máster y me das todos los títulos de que... Entonces, yo no sabía, y uno no puede grabar la misma canción hasta que pasen 5 años. O sea, yo no puedo grabar, si ahí venía Corona Naza, yo no lo podía grabar hasta dentro de 5 años. Eso, yo hasta, lo supe hasta el segundo o tercer disco. Ahorita, gracias a Dios, son como 9 discos que tengo grabados. Entonces, me dice el licenciado Jefferson, y ya traía ahí preparado para hacer un... Pero él quería que le hiciera dos contratos por año y me quería firmar a dos años. Le digo, no, licenciado, no, yo nomás quise firmar por un año y nomás un disco. Dijo, no, Juan. Le digo, bueno, vamos a empezar. Dice, bueno, dame el disco. Le di un disco mío, se lo lleva, y al otro día ya me trae un contrato con los títulos del autor y todo, y que yo me comprometo a no hacer copias de ese disco. O sea, yo le estoy vendiendo los derechos del primer disco, de mi máster. Entonces le digo, ok, licenciado, ¿cómo le vamos a hacer? Dijo, mira, porque yo le decía que no quería firmar. Mi papá me decía, no, no firmes con nadie, primero dime con quién y quién. Y yo le decía, dijo, no lo conozco, entonces yo te recomiendo que no firmes. No firmé. Y luego ya después, este, al otro día me cita, ahora vamos enfrente a otro bar ahí. Que ha vendido mucha gente de ahí al bar Zacatecas. Al Zacatecas. Sí, saludos a la gente de ahí. Entonces ya me lleva, pero nomás donde me está comprando los derechos. Sí. Entonces le digo, sí. Le digo, ¿cuánto quieres? Le digo, mira, en carnes asadas y cervezas, porque yo cuando podía, iba y grababa, entonces, y había días en que no, entonces me tardé. Sí, me tardé, creo, un mes en realizar el, terminar el disco. Tanto, sí. Pero porque lo hacía un ratito, y vamos allá porque mañana tengo que ir a la oficina. Por el trabajo. Y luego también salí afuera, también ya empezaba ahí en, sí, desde el, desde el 97 ya empecé a salir fuera. Fuera de aquí de. De Monterrey, de Nuevo León. Entonces, este, le dije, no, es que me gasté dinero. Más en aquel entorno ya pague tres mil o cinco mil pesos, no sé, lo que pague por, por la, la grabación. Entonces le dije, pues damos unos veinte mil. Dijo, sí, y entonces me dio veinte mil pesos en aquel entonces para, y luego ya sentí bien padre, una emoción tremenda, y hasta se me salió una alarma cuando me vi en el centro de venta, en las discotecas, Juan Salazar y Honor, homenaje a mi padre. Entonces, yo le hablo a Vicente Redondo, si, si está viendo, él estaba en la, en la TKR, era programador. La TKR. Después se fue a la Regi Montana como locutor, porque Ricardo Escobedo, saludos para Ricardo Escobedo, siempre fue el programador. También mucho apoyo de Ricardo, pero más de Vicente Redondo. Dice, ah, oye, Juanito, ¿qué te parece si te echa la vuelta para conocerte y saludarte? Le digo, es que acabo de sacar un disco. Y dijo, no, sí, vente para acá. Entonces, dice, yo me voy como a las siete. Le digo, no, pues ahí nos vamos como a las seis. Está bueno, ya voy a Multimedios. Entonces, platicamos, le dejo el disco, lo escucha. Dice, quiero otra vez darle vuelo a la de Amor Brutal, que todo el mundo la conoce como si no me quiere este mato. Entonces, le digo, no, ya está mi Vico. Entonces, yo le va como cinco discos. ¿Me deja los discos? Le digo, claro que sí, está bueno. Entonces, yo empiezo ahí y le dije, ah, ya me estoy viendo en la TKR. ¿Sabes? Me senté yo realizado. ¿Y la radio? Y mi papá también. ¿Te estás oyendo en la radio? Sí, y luego también en la BJV voy con Domingo Arturo de Peluche, de hijo de don Domingo García Carrera, un gran locutor de aquí de Nuevo León. Y luego también me apoya en la KCBJV, la estación El Barrilito, que ya no existe. Ok, y luego a mesita Vicente Hernando como a los tres, cuatro días, oye, bonito, ¿te puedo echar una vuelta? Necesito unos diez discos para comparar que son bien borrachos. ¿Cómo les gustó? Ya me he quitado todos los discos. Le digo, claro que sí, aquí tengo. Y me voy a la TKR, me presenta Mario Hernández, que ya falleció. Él era el programador de La Caliente, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar y dice, no, me está con ganas el disco. Mira, ¿qué puedo hacer por ti? Es que aquí te tengo que facturar y pues como es la barra de FM. Le digo, híjole, pues a lo mejor le llego. Pero no, ya no le dije nada. Mira, entonces me dice, mira, me dice mi compadre Vicente que trabaja mucho en La Laguna. Le digo, sí, trabaja mucho para La Laguna. Entonces dice, mira, ¿qué te parece si yo te programo allá en Torreón? Digo, achis. Bueno, pues los diez discos eran para Mario Hernández. Dijo, son para mí. Digo, no, aquí le doy a mi compadre unos tres o cuatro. Está bueno. Y luego me habla mi representante de Torreón. Oye, Juan, ¿qué hiciste? Te estás oyendo tres, cuatro veces diarias en la TKR. Allá es la 92.5, creo, algo así. Entonces le digo, achis. Dijo, sí, me están hablando. Y dijo, entonces, ¿te has canijo? Y digo, no, pues es que hablé con el programador de aquí de Monterrey. Dice, sí, de allá manejan todo. Qué chulada. Dice, qué bueno, güey. Entonces, de ahí después fui con Ricardo Escobedo, hablamos. Y luego con Norberto Arrambide, que fue el primero que conocí en la ranchera de Monterrey. Y también me empezaron a dar apoyo. Algunas veces era, ¿cómo se dice? Es un, ¿cómo se dice? Un intercambio, ¿verdad? Entonces, había ocasiones que a Ricardo Escobedo yo le tenía que hacer algún show en vivo, en masivos que hacía, como me tocó en el Parque Tolteca, que iban abajo de mí los herederos, cosa que ahorita yo no haría. Pero ellos porque andaban empezando. O sea, yo ya tenía ya como dos videos colocados a nivel América Latina. Ahorita yo no voy a cerrar un concierto si alterno con herederos. Yo voy a abrir, ¿verdad? ¿Cómo fue? Entonces, para la gente que diga, ah, no, sí, sí, ellos iban abajo de mí, yo iba a cerrar el evento. Había como 10 mil gente. ¿No tenían muchos herederos? No, apenas traían la de, saludos para mi compadre Lalo, aquí anoche nos saludamos. Morena Morenita era la primera y apenas empezaba, tenían como 20 días en el video y en la radio. Entonces, hay tiempos y espacios que siempre les he dicho. Que si yo, no sé, figure mucho, pero gracias a la compañía de Izquera. Pero después entran otra gente, por ejemplo, Landio Ríos. Yo en aquellos años, a lo mejor él me abriría un show y yo ahorita sería el rebello, le abriría un show a él. Porque ahorita, pues, Leandro está muy fuerte. Muy fuerte, sí, también. Gracias a las compañías de los representantes, entonces son momentos. Y luego ya de ahí, pues, ya saludos a Ramex, al señor Salaya, a Norma Quijano, que me apoyaron mucho ahí en la disquera. A donde Emilio Garce ya ha fallecido. Emilio Garce, un fundador. Un tipazo el señor. Entonces, yo había ido en el 99, 2000, 2001, 2002, no, en el 2000. Llevé un casete en vivo de una presentación en Reynosa a la disquera Ramex. Me dijeron, no, pues, está ocupado el cliente, pues, pues, le hablan. Y dejo mi tarjeta y el casete. Tuvieron que pasar tres años para que oyeran Amor Brutal en la radio. Ahora sí ellos me buscaran a mí. Me buscaron tres años después, en el 2003. Qué cosas, ¿no? O sea, tienen que pasar eso para que ya volteen a verlo a usted. Si la gente sabe que, si dicen que esto es fácil, no saben. O sea, hay que tocar puertas. Y si se abren bien, y si no, pues, a lo mejor con el tiempo se abren solas. Pero seguir buscando como quiera. Seguir buscando, sí. Entonces, bueno, la primer disquera, saludos al licenciado Jefferson Hasso. Se llamaba, sí, ya no existe, ya Latin Music la acompañé. Él me sacó. Entonces, me hizo dos discos, el primero y el tercero. Y el segundo ya firmamos con la disquera Ramex. Yo ni me la creía cuando me hablaron de ahí. Me decían, de Ramón es musical. Digo, ¿de dónde me habla? Ramón es musical. De Ramex. Ah, ok. Dígame. Juanito, habla el señor Jesús Salaya. ¿Qué le puedo hacer, señor Jesús Salaya? Dice, vente para echar una plática. Ya me fui ahí por la macroplaza y por Doctor Cos. Hay unas buicinas muy bonitas. Y ya platicamos. Me dijo, oye, este, queremos hacerte un disco. Le digo, achis, la otra semana tendrás la chance para platicar con el señor de Mil Hogares. Vine de Houston. Está bueno. A los dos o tres días me hablan de números conocidos de mi casa. Dijo, quién sabe. Son muchos números. Bueno, don Juanito Salazar. Le digo, ¿él habla? ¿Quién habla? Habla el señor Emilio Garza de Ramón es musical. Ya, ya sabía yo que era de Ramón. Dije, ah. No me la creía, no me la creía. El Emilio es la madre. Sí, hijo de su madre. Pero es una jazura. Hijo de su madre. Dije yo, sí, dígame, don Emilio. Juanito, por decir, era un martes. El jueves puede ir como a las cinco de la tarde a la oficina. A mis oficinas. Le digo, por supuesto, señor Garza. Dijo, ahí nos miramos, ¿eh? Sí, claro que sí. Y yo, no, hombre. Dije, ay, casi me da un infarto. Dije, no. Ella no me la creía. Bueno, ahí fuimos. Aguas. Ay, Chihuahua. Ando mojando aquí todo. Es que es que no ando pegajoso. Sí, cómo no. Entonces, ya llego yo, platicamos ya esta Norma Quijano, que era el asistente del gerente. Tenía listo el contrato por tres años. Firmamos. Con Ramex. Con Ramex. Firmamos. Y yo después te hablo para, prepárate. Nada más quiero que me incluyas tres temas de los quitazos de las clásicas. Y de ahí para allá tú mete lo que quieras. ¿Cuál y cuál fue? Me pidieron Amor de la Calle, que fue el segundo sencillo. Amor de la Calle. Y el segundo video. Me pidieron Corona de Azares. Corona de Azares. Y, ay, ¿cuál otro me pidieron? No, creo que nomás fueron esas dos. Esas dos. Si mal no recuerdo. Entonces, ahí metimos una canción de Don Poncho Villagómez, como me ves Teberé. Una rancherita. Y luego me mandan una canción de un composito, ya falleció. Ay, no me acuerdo el nombre, se ha pedido Martínez. Y se llama Tremonía de la Canción. Fue el tercer sencillo. Muy bonita. Se la cantan a la esposa, los tres hijos y el esposo. Entonces me gustó porque yo tengo tres hijos. Y dije, si la quieres agradar, Juanito. Y yo le digo, no, sí, déjame lo oigo, señor. Y la vi y dije, no, está muy buena la letra. Y la grabamos y figuró como un tercer sencillo. Qué bueno. Entonces, ¿cuál sería mi sorpresa? Que grabamos en el estudio de Lupe Esparza. Órale, ¿en Apodaca? Sí, en aquel entonces catalogado como el mejor estudio de Latinoamérica. Órale. Entonces. Sí, inversión. Sí, me tocó estar ahí. Tenemos rentado una semana el estudio. En dos días y medio nos lo echamos, ¿verdad? Y luego ya después, yo ya dije, bueno. Empecé a oír, ¿qué quieres que haga en la radio? Y yo dije, ah, ya soy yo en todo multimedio, ¿verdad? Y en más estaciones. Y luego ya me hablan de fuera. Oye, ¿cuánto están tocando acá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y en San Luis, en Sacací, en todas las emitoras de multimedios? Había un convenio. Y luego ya después, como a la semana me dicen, oye, Juanito, para hacer el video. Le digo, ah, ching, van a hacer el video. Yo ni sabía. Dije, sí, mira, te paso a Pepe, híjole, de Génesis, Pepe. Se me fue el apellido. Bueno, gran amigo. Pepe. Sí, que total volvió a hacer videos conmigo. Nos hizo el de los hijos de las leyendas para un Oscar Flores. Ah, el que está en vivo. Sí, el que está en vivo. Muy bueno. Buenísimo. Pepe Canales. Pepe Canales. Muy buen amigo. Saludos, Pepe. Entonces, ya vemos unas locaciones y empezamos a hacer el video. Y este, y luego dije yo, dos. Ah, pues nos los echamos. Entonces yo le digo a mi papá, hablando de don Juan Salazar, del monarca, el bolero norteño, no ranchero. Le digo yo, papá, este, voy a hacer un video. Estábamos en la casa de la cansa Nicolás. Y estaba echando un tequilita y una cervecita. Y también estaba tomando cerveza. Él tomaba cerveza caliente. Caliente. Así se quedó impuesto. Le gustaba el sabor. Es que sabe más a cerveza, ¿no? Siempre me regañó porque que no tomara muy helado. Le digo, papá, es que no me sabe a nada. Sabe bien amarga. Es que fría no sabe a cómo sabe. Sí, o sea, es el verdadero sabor. Pero le digo, no, papá, a mí no me sabe a nada, ¿verdad? ¿Qué tomaba el señor Juan Salazar? Carta blanca. Carta blanca. Y le gustaba mucho el tequila cuervo. Y después ya no había. Yo le compraba de, creo que Sousa Hornito le gustaba. Y no, gracias a Dios, ahí como quiera. Yo habiendo manera, como quiera, me encargaba de él, ¿verdad? Carta blanca al tiempo. Al tiempo. Y luego cuando íbamos al rancho, que todavía trabajaba allá para San Mateo, en un tiempo que tomaba la coronita chiquita. Sí. Estábamos a 40 grados. Le digo, papá, pero está bien caliente, hijo. Bueno, ponle la bolsa, pero sin abrir de hielo arriba. Una media hora dice, ya, ya, quítasela, no se va a enfriar. Y yo, ya, le digo, papá, así tibia, hijo. Y si no, si había heladas, había que pasárselas por agua. Ah, ya, ya. Y luego, los músicos que acompañaron a mi papá, qué friega, le ponían con la fruta. Porque mi papá era muy amante de tomar el tequila con uvas, con membrillo, con manzana, con aranca. Dice, tutacuache, ya me quedo otra vez sin fruta. Hacía unos corajes. Y una vez me pasó saludos a Elsa Linares. Entonces, cuando ibas al Teatro Orlando, una vez me compró una tequila. Y me acuerdo que me compró manzana y que me compró narancas y limones. Y ahí cuando ocurrió, nomás estaban los limones. Le digo, dice, bonito, no, te traje fruta, ya te la acabaste. Le digo, no, hombre, se la tragaron los tecuaches estos, hombre. Entonces, dice, ah, bueno, este, no, está bueno. Dice, pues, ¿a qué si tu papá le gustaba? Le digo, no, sí, a mí también, pero más con limón y sal. Entonces, híjole, mi papá era una persona muy... Cuando le digo que se quiera hacer el video conmigo, dije, no, no va a querer. Entonces, bueno, ya falleció. Mi papá perdió el habla, lo operaron hace 25 años. Que es lo que yo tengo de carrera, 25 años y medio. ¿Lo operaron? De la garganta. Tenía cáncer. ¿Por el cigarro? Por el cigarro. Y por lo... Cuando uno canta en tiempo de frío, está caliente aquí, lo entra el frío. Son cosas. Afecta. Afecta. Entonces, yo dije, no, no va a querer. Y dice, ahorita te digo. Ah, híjole. Bueno. Y luego ya estábamos ahí. Estaba pensando y pensando. Y ya como a los dos, tres minutos me dijo, sí. Bueno, lo vamos a hacer en el Pilos. Si yo más no recuerdo, yo creo que si no fui el primero, fui los primeros que hizo videos ahí. Y luego ya después todo el mundo en el Pilos. El que hizo más famoso fue Pesado. Ahí fue el mayor auge. Pero entonces tú fuiste antes de Pesado. Compártelo, David. Mira, yo fui en el 2003, hombre. Simplemente. No, no fue, no. Entonces, ya después lo pilló Paco Barrón, lo ríe, el camisero, porque ahí hay un mural muy grandote de la calzada Madero, allá por los años 60's, en blanco y negro. Es un mural del tamaño. Entonces, ay, no, me equivoqué. Esa es la bohemia de Chávalo Guajardo. Acá en Madero, Doctor Cos, ahí vamos a estar el 16. Otro barrio. Sí, guagua, sí. Entonces, ahí también hicieron varios. Pero yo también fui de los primeros que hice. De hecho, yo fui a un video del hermano de Lupillo, de Juan. Juan Rivera. Ahí me invitó al dueño. Ahí tuve el gusto de conocerlo y saludarlo. ¿Vas a ir al Búfalo? ¿El Búfalo? ¿La Catedral de la Música en Ortega? Sí, bueno, yo iba a ver a mi papá. Papá, yo todavía no trabajaba. Yo me acuerdo que había un grupo que sonaba muy fuerte y traían su animador y traían buen equipo. Los Pioneros del Norte. Los Pioneros de Arturo Borostro. Dije yo, ay. Pero yo no, no, no. Dije, quién sabe. Tocan muy bien, jalan muy bien. Y, pum, ya después que el poder, dije, yo los veía en el Búfalo. ¿Qué tocaban? ¿Tocaban de Ramón Ayala o tocaban? De Ramón. Sí. No me acuerdo de qué más cantaban y tocaban. Algo de Cadetes, pero más de Ramón. Le tocaba mucho a Ramón. Y después, a mi compadre Arturo. Saludo, ya tengo mucho que no lo saludo. Por cierto, me quedó mal en el homenaje mío hace como, ¿cuándo fue? En junio. Sí. Dijo que iba para allá y nunca llegó. Sí. Y Paco Barra no andaba ocupado. Entonces, sí, ahí mi papá varias veces lo acompañó, los escorpiones del norte. Escorpiones del norte. O sea, tocaban ellos, acompañaban a mi papá, tocaban ellos y luego cerraban a mi papá. Chuy Sánchez. Chuy Sánchez y Sostenes. Y este Cacho. Cacho Espinosa. Cacho Espinosa. Cachito. Entonces, y ahí me tocó ver a los pioneros. ¿A quién me tocó ver de aquellos inicios? No, sí metíamos en la música. Churro Orilleta y me tocó verlo ahí. Una de las voces también más bonitas. Después de mi papá, yo creo que era el que más me gustaba su estilo. Era bueno también. Era muy bueno. Y tuvo éxito, nomás que fue más localista, no sé por qué. Mi papá sí lo ayudó y eso lo decía él, que gracias a mi papá que fue a Estados Unidos porque mi papá lo apoyó para poder ir a trabajar allá a Estados Unidos. Dice, no, compadre, yo soy telonero. Yo creo, honestamente, compadre David, sin que me quede nadie, yo creo que fue el mejor amigo de mi padre. Chulo de ellos. Sí, iba todos los días a la casa con aviones en la Moderna y mi mamá ya sabía cómo preparar su café. Llegaba a las 11 por ahí y luego ya se ponía a platicar un rato y luego ya se iba. Y así casi todos los días. Entonces, para mí, era el peluquero personal de mi papá porque no se cortaba el pelo con nadie más que con Chulo Rodrigo. También era peluquero Chulo Rodrigo. Sí, tenía una peluquería en el centro de San Nicolás. No sabía. Y cantante, muy buen cantante. Mucho estilo. Muy bueno, un estilo muy bonito. Imponente. Imponente. Y voz potente también. Yo creo, híjole, es que hay estilos bonitos. Don Pepe Hernández que sigue conservando la misma voz. Canta una tesitura muy alta, ¿verdad? Más bravía la voz de Don Pepe, de Don Pedro y Elena. ¿De quién más puedo decir? Del coyote. Mario Sosedo. Mario Sosedo. Coyote Blanco también. Coyote Blanco. Y Chuy era un estilo un poco más vaquito, pero más potentito dentro de lo más bajo, ¿verdad? Del tono. Entonces, híjole, sí, sí me quedaba con el estilo. Y ya nombré muchos y los admiré mucho. Al mundo Miranda. Al mundo Miranda también. Me gustaba mucho. En cada vida hay un momento. A Pepe Hernández me gusta mucho. ¿Quién te ha dado la dicha tan grande? ¿Cómo se llama, Pepe? Se me olvidó. Frente de Dios. Frente de Dios. De composición de Pepe González, creador de Gorrión en el Topo Chico. Que también mi papá le grabó varias canciones al señor. Era el saxofonista y director. Entonces, unos estilos muy bonitos que no nos cansaríamos de nombrarlos. ¿Te suena también el grupo Atónicos de Monterrey con Puludancio Espinosa? Un grupazo. ¿También lo ponió tu papá? Sí, grabaron varios discos con mi papá. Traían dos saxofones. Dos saxofones. El director era Don Pule, Don Puludancio Espinosa. Que también compositor de muy buenos temas. ¿Pero no ser eso crees? Híjole. Recuérdeme, ven a ver un hitazo. De primero de Don Churro Rodríguez. Don Churro Rodríguez. Pero la hace más... Es como... La canción esa le compré la muerte a mi hijo. La hace popular Beto Quintanilla. Pero no a las dimensiones cuando lo grababan los Tigres de Norte. O sea, ya... Digo, ahí yo creo recibió el doble o el triple de regalías. Sí. Entonces, así pasó con Don Churro Rodríguez. Y le pegó muy bonito y muy bien. Pero no a las dimensiones de Don Ramón Ayala. Así es. Entonces, bueno, ese fue el segundo disco que hicimos. Que me dio, yo creo, la fortuna de trabajar a veces hasta 37 fechas en un mes. Qué bueno. Ahí casi trabajaba todos los días. Yo creo que descansaba los lunes y luego el martes a domingo. Y sábado doble y domingo doble. ¿Tenías manager con Ramex? Sí. Era el profesor Ricardo Lueva. Entonces, dice, Juan, está bien llena la agenda. Dice, márcale. Y me hablaba para marcar 10, 15, 20 fechas. Pero de vete a junio y luego vete, bríncate a agosto y luego bríncate a noviembre. Pero eran como cinco fechas y la otra cinco. Y luego en diciembre otras 10. Y luego me hablaba los dos días. Juan, agarrá la agenda. Septiembre. Tal, 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 tal. Bríncate a octubre. Tal, 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 tal. Ok. No, o sea, diciembre, tal, 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 tal. Le digo, pues ya se llenó el mes. Nomás tengo libre el 24 de 31. Dice, ¿por qué quiere? Le digo, no, no nos quiero trabajar. Tengo mucho trabajo. Y dice, al doble. No, ni al doble. No nos quiero trabajar. O sea, tengo muchísimo trabajo. Pero el error, todos cometemos errores. Uno de los errores marcados de mi papá fue no querer hacer películas. ¿Pudo haber hecho películas? Amigo íntimo de Don Lalo González, el piporro. Piporro. Y cada rato se cansó de invitarlo, de Vicente Fernández se cansó de invitarlo. Dijo, es que yo no soy actuador tú, Vicente. Dijo, mira, Tacuache. Así le decía porque era la palabra de mi papá. Entonces, dice, tú vas a hacer una participación especial. Dice, no, que yo no me la acabo. Tengo mucho trabajo y que no sé qué. Cornelio Reina. Cornelio. La gente que no sabe, él era secretario de mi papá. Creo que cuando se separan de los relámpagos, él llevaba los trajes de mi papá a la tintorería y lo acompañaba a las presentaciones. Y hay mucha gente que lo sabe esto. Entonces, yo creo que fue un error porque hubiera catapultado mucho. Y yo creo que hubiera sido, si no, un 50, un 70% más reconocido. Bastante, ¿verdad? Entonces, yo sí le vi ese error a mi papá. Y el error mío fue no haber sacado la visa allá por el 2003, 2004, 2005, 2006, hasta 2010 que anduve trabajando como loco. Sí. Y decía yo, ¿para qué? Si no me la acabo con todo el noreste de Tamaulipas. Pero allá iba a cobrar tres veces. Y si tenía dinero para eso y para más. Pero desgraciadamente cometemos errores. Ahorita, aprovechando, el 19 de diciembre se estrena la cinta Amar Hasta la Muerte, donde formamos una participación especial. Es una productora de Estados Unidos. Esa película se vende a las televisoras de Estados Unidos. Pues bueno, no me interesa si yo no trabajo allá, pero que me conozcan con eso es más que suficiente. Entonces, el 19 de diciembre va a ser la primera en General Terán. Seis de la tarde está todo el mundo invitado aprovechando. Para que sepan. Yo sí, yo sí quise hacer películas. Ahí salimos cantando y unos pequeños diálogos. Probablemente vengan ya ahora como actor, pero estamos en pláticas con el productor. Las oportunidades. Saludos para José G. Islas. Y, ¿qué más? ¿Qué más? De ahí salen dos discos. Me acuerdo, Ramey, lo hice un disco en Durango. Grabó unos temas de Pasito Durangense cuando andaba de moda. Me llevó un estirón de orejas así. Le digo, sí, pero me están pegando allá. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Pues está más o menos, pero no lo tuyo. ¿La moda? Sí. Y luego, ¿qué más? Y se dicen más discos. Y luego ya después sale Onosca Flores en el 2012 que nos hace el disco de Los Hijos de las Leyendas. Está bueno. Totalmente en vivo. ¿A quién llevan? Mario Saucedo. Pero Verena, Mario Saucedo. Puro Junior. Puro Junior. El Coyote. Blanco. Poncho López y Pepe Hernández. Ah, y Homero Guerrero. Mi compadre. Saludos a mi compadre Homero. Que lo vi hace como dos meses. Trabajamos juntos. Entonces, eso lo hicimos en un lugar que se llamaba La Quinta de Simón. ¿Eso aquí en Monterrey? Sí, en Simón Bolívar Ruiz Cortina. Muy elegante. La Quinta de Simón. Entonces, a la gente se le invitó a través de las estaciones de radio. Se ganaban un acceso para estar en la grabación en vivo del disco de Los Hijos de las Leyendas Nurteñas. Entonces, estaba a reventar. Estaba llenísimo. No, güey. Y ahí grabamos. Y me acuerdo que en cabeza, ya compadre, ese día me, ah, llego yo. Pues yo iba a cerrar, o sea, yo era el último que iba a grabar. Entonces, ya estaban ahí. Estaban bien explicados ya. Yo llegué más tarde y me dice Don Oscar, oye, Juan, necesito que me pongas orden porque estos can... Eso, canijos. Eso. Y dicen, están echando chévi y tequila y... Sí, Don Oscar, ahorita yo pongo orden. Y llegué y me recibieron con whisky y una cerveza y, ¿cuál orden, hombre? Total. Entonces, íbamos a grabar dos temas cada quien. Y luego me habla Don Oscar Flores. Me dice, oye, Juan, hay una canción que pueden interpretar. Pedro, Mario y tú. Le digo, sí. A dueto. En los tres. Entonces le digo, mire, Don Oscar, hay una canción que interpretamos cuando trabajamos fuera, allá por Coahuila o Chihuahua, Ciudad Juárez, allá por Durango. Íbamos a muchos aniversarios. Y dice, ponte de acuerdo con eso. Está bueno. Y le digo, pues, como buenos amigos. Y cuál sería mi sorpresa, que fue la que encabezó el disco. Y ese video se fue, pues, nos llevó a la FEMI Music Hall. ¡Ole! Nos llevó a la FEMI. Yo hablé con Don Oscar, dijo, ¿todien pláticas con eso, mi Juan? Pero es gratis. Le digo, no, con la promoción tenemos. Entonces, ese es un tour publicitario de dos días. Exactamente. Para todo, todo, es muy bueno. Los medios. Más aparte de los otros medios que no son de multimedios. Claro. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Porque yo creo que metimos unas 5 mil gentes y sin llevar a alguien grande. Nomás iban los hijos de las leyendas. Pedro, Mario, el Coyote, Poncho, Pepe y yo. Y los hermanos Bravo. Nada más. Entonces, con la venta de cerveza, cuando se sacaban para los gastos de promoción. Para lo que habían invertido en nosotros. Ese día me acuerdo que todas las mujeres decían, ¿qué se baje? ¿Qué se baje? Si salto, yo creo, unos dos metros del escenario. Sí. Es uno de los escenarios más altos. Ah, bueno, el del Far West. El de la fe. Pero ya la demolieron. Sí, ya la demolieron. Entonces, ya yo me acuerdo que, bueno. Y luego le digo, es que está muy alto. ¿Me agarran? Sí. No, que sí. No, todas sí. Y que me viento para atrás. Y luego que me tumban, bailándome. Órale. Y me puse a bailar con todas las mujeres ahí. Y luego, y llegan las guardias, las señoritas guardias de mujeres, de seguridad. Y dicen, súbete. Le digo, no, no me voy a subir. Y dice, no, ¿tú es que hacemos? Porque me estaban hasta jalando el saco. Me estaban quitando el saco. Qué bárbaro. Una experiencia muy bonita. Y lo mismo me pasó en el Parque Totteca cuando fuimos herederos y un servidor. Órale. Me pasó lo mismo. Igualito. Igualito. Entonces, este, y ya lo que hicieron las señoras de seguridad, las mujeres, es hacer una fila. Pero luego me bailaban una y no me quieren soltar. Y la otra estaba jaloneando. Eh, espérense. No, pues ya, 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 la que sigue, la que sigue. ¿Cómo no? Y dije, no, hombre. Ahí fotografía. Nomás que yo no tengo videos, este, de esa presentación. ¿A más los recuerdos quedan? Malos recuerdos. Cuando me llevan al Farway, yo ni sabía, me había dicho, déjame ver si te meto al Farway. Es el dueño de Salvador Guajardo. Este, que fue un empresario que tuvo muchos años la, la Expo. Uh-huh. Fue el que trajo por primera vez a Alejandro Fernández. ¿Primera vez aquí? Cobrando barato al Palenca. Cuando cobraba barato. Sí, porque era la primera presentación así, más así, porque había salido siempre en domingo. Sí, siempre en domingo. ¿Te han venido con Romulo Rosano, no? Sí, vino, lo vi de casualidad. Dije yo, ah, caray, sin saber quién iba a ser con él. Con él. Eh, así dice uno. Oye, no sabía qué. Híjole. Pegaron mucho. Entonces, eh, me dice, oye, sí, está bueno. Y luego, ¿quién sabe quién me habla? Oye, ¿vas a ir al Farway? Digo, no sé, no me han confirmado. Dice, pues ahí vienes con los amigos del rancho. Cuando hicieron un disco para Joder Cano. Ah, los amigos del rancho. Iba don Catarino, iba don Juan Villarreal, iba el viejo Pablino. Y luego abajo de ellos, Juan Salazar Jr. y los hermanos Bravos. Ah, caray. Dijo, ¿dónde? Y luego ya me mandan una foto de, 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 de un cartelón. Eh, no sé, en el centro de Monterrey. Entonces, este, y dije yo. Y luego abajo venía, sí, don Héctor Montemayor, don Chuy Sánchez, don Mundo Miranda, don Pet Fernández. No me acuerdo si se me olvida alguien. Disculpen, no me acuerdo. ¿Carista de la Negra? ¿También, también? No, no fue ese día. Sí, también formó parte del disco. Ese día no fue ni él ni don Lorenzo. Don Lorenzo por, por, por trabajo, ¿eh? Sí, sí. Mucho trabajo siempre. Un saludo a don Lorenzo y a doña Rosy, que los aprecio mucho. Muy joven, o sea, actúa como si estuviera muy joven, Lorenzo. Sí, tiene una habilidad tremenda, entonces. No, no, Dios lo guarde muchos años y que siga deleitándonos con su música. Entonces, decían que, ¿por qué yo iba ahí si yo no formé parte del disco? Le digo, ¿por qué sos mi amigo de Don Salvador? Y si eres el baño, pues él meta a quien quiera, ¿verdad? Pues claro. No, y aparte dijo, no, yo lo voy a pagar aparte a Juan. Y ese día le entregaron un reconocimiento a mi papá. Yo creo que fue el momento cúlmine de todo el evento. Qué bueno. Cuando salió mi papá al escenario y salieron todos los compañeros. Y toda la gente se arremolinó acá abajo del escenario. Que salgo yo con una canción, mi papá la escucha y luego ya le damos el reconocimiento. Entonces, también para mí fue muy... Qué padre. Muy gratificante y de mucho orgullo, ¿verdad? Y ver cómo la gente... Y después en el camerino, híjole, ya dejaron pasar, bajaron el escenario y dejaron pasar a la gente. No, hombre, no. Muchas fotos conmigo y con mi papá. Qué chulada. Y de las cosas bonitas. ¿Qué más me acuerdo de él? De tantas, tantas. Bastantes. Faltarían programas, faltaría tiempo, no sé. Oye, compadre, y el Teatro de la Anda, que siempre como que organizaban ahí eventos, ¿no? Para homenajear a alguien, ¿verdad? No, en aquel entonces, cuando me tocó ir a mí... Ahí hay videos en el YouTube. Estoy ya creo que dos o tres canciones que subí del Teatro de la Anda. Entonces, los lunes eran lunes de variedades. Ah, ok, ok. Y en aquel entonces me dejaba mucho meter a mi compadre Pedro y Eranayuna y era un servidor. Y iban... ¿Qué no sé, compadre? Los hermanos bravos. O a veces iban este... O Berlín Teyes, que ya falleció, de los regiomontanos, sí. Los regiomontanos. Sí, que estaban en... Mira qué bonito íbano. Qué bonito. En aficionados también. Entonces, empezamos a ir ahí y Elsa Linares era la que me hablaba mucho. Y este... ¿Quién más? Me hablaba este... De Yoyita, Chiriscuaz, que formaba parte de ahí de lo de la anda. Entonces, este... Ahí yo creo que fue uno de los escenarios que nos dieron como... Un poquito a conocer ante la gente. ¿Por qué? Porque cada vez que iba yo, sí se llenaba. Todavía me acuerdo que tengo un VHS ahí, donde viene la actuación toda mía completa. Ajá. Y este... Y estaba lleno. Y luego yo me subí hasta arriba, hasta el segundo piso con el micrófono. Y la gente cantando. Muy bonito, ¿verdad? O sea, pero ahí todavía... Entonces fue antes de dos mil, porque todavía no tenía yo discos grabados. Sí, ¿no? Puro un vivo nada más. Sí, y luego ya después seguimos yendo. Esas fueron las primeras veces. Entonces, ya yo llevaba, por decir, 20 o 25 discos y los vendían ahí a la entrada del teatro. Y sí se vendían todos los que llevaban. Oh, qué bueno. Y ya el señor aprovechaba y le vendía ya sea a Poncho López o a Pedro y Irene. Y luego ya entre los tres le dábamos ahí algo. Pero aparte de lo que nos daban... Bueno, es que nadie sabía que nomás a mí me pagaba. No, bueno. Saludos a Mariel Salinares y si ve el programa. Sí, tenía mucho apoyo con ella. De hecho, sí, pues hay mucha... O sea, trabajaba ella como maestra de ceremonia, presentadora en Saltillo. Fue una vez que fuimos a la Sociedad de Manuela Acuña y ella presentó el programa. Y aún Mario Sosedo, Pedro y Irene y yo. No me acuerdo dónde más. Coincidimos, pero en muchas ocasiones. Y sí me hablaba, yo creo que cada mes y medio o algo así. Ahí estábamos en el Teatro de la Banda. Le dije, tú sigues hablando. Acabo el lunes, pues es que más lo que fuera sábado o viernes o domingo. Siempre estábamos libres. ¿Qué más me acuerdo de mi papá? Hay mucho. Te voy a comentar, ¿tu papá admiraba o no admiraba a Javier Solís? O más bien, ¿no lo conocía? No lo conocía. Yo me acuerdo que mi papá estando en la casa con algún compadre, departiendo, ¿verdad? Las pocas veces que él descansaba. Había en la casa muchos LP de Javier Solís. ¿Ah, sí? Y me gustaban. Los ponía mi papá. Y me gustaban. Después hubo una cosa que todo el mundo la sabe. Que el señor Javier Solís, para mí un maestro para la voz. Para la voz. Que mucha gente dice que le faltó carisma. Le digo, será el sereno. ¿Quién más me gusta a mí para cantar? Pedro Infante, Jorge Nárete, Javier Solís. Javier Solís. Lo siento, pero es un maestro. Y don Pedro Infante tiene un carisma impresionante que nadie, yo creo, nadie va a tener. Jorge, pues la potencia. La potencia, sí. Pero Javier Solís. Y también la personalidad, ¿verdad? Que era más así, más adusto, no sé. Y entonces, cuando graba a mi papá en la media vuelta, le pegan en el noreste de México y en Estados Unidos. Pero esa canción primero la grabó don Javier Solís. Claro. Y luego graba Limonero de Amor y se le oye. Y luego graba El Loco. El Loco. Dicen que yo no te conozco. Esa. Y luego graba La Corriente. Que me lleve la corriente. Que me lleve la corriente. Ok. Y luego graba Quinto Patio. Y ándale. Entonces Javier Solís decía, bueno, ¿quién me está ganando el mercado del noreste, del norte de México? No me dejan entrar. No, no la dejaba entrar a mi papá. Entonces, por ahí, hay una doctora que varia gente me la platicó. Mal recuerdo, no sé si estoy mal. Parece que mi papá también me la platicó. Pero me la platicaron a las compadres de mi papá. Dicen que Javier Solís vino aquí al Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita después era un burlesque, no sé, de vedetes y no sé. Pero en aquel entonces traía así artistas. Entonces que caiga solido y decía, búsqueme a Juan Salazar. Pero yo quiero conocerlo. Quiero decir que me está ganando todas las canciones. Entonces, al parecer, los juntaron, se conocieron y se hicieron, no los grandes amigos, pero se hicieron amigos. ¿Por qué no? Como con Vicente Fernández, que cada que venía aquí le hablaba, le hablaba el dueño, el que organizaba el palenque, o le hablaba a él, algún representante, algún manager de aquí. Entonces ya le hablaban a mi papá de la casa y mi papá se iba con él. Y con Vicente sí había mucha amistad. Y la cual se perdonó, no sé por qué. En las últimas ocasiones, cuando vio que ya no cantaba mi papá Vicente, le dijo ahí en un hotel de acá por Fundidora, le dijo, dale los datos a Gerardo. Que Gerardo era el que manejaba la carrera, como el manager, el manejador, y el que los anticipos y las fechas. Entonces dijo, sí, y la dirección y el teléfono de la casa, y sí, yo me voy a encargar mi hermano, porque eran como hermanos ellos, se querían mucho. Mi papá apoyó mucho, ahí hay cartelones en la casa donde viene mi papá así, y luego letra chiquita mero abajo, Vicente Fernández, en la Plaza de Toros de... Tómala. No, es que no me la han buscado, ahí está en la casa de mi papá, le voy a decir a mi hermana que me lo busque, para subirlo a... Una evidencia histórica, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué le decía? Y eso lo sabe mucha gente. Qué bonita camisa trae esta cuecha, dice. Entonces, te la voy a regalar, o el saco. Y se lo quitaba y se lo daba. Y dice, no, no, no. Sí, no, o sea, porque mi papá ya estaba en un nivel más alto, sin saber qué gran monstruo sería don Vicente. Claro. Que mi papá, digo, si hubiera salido, dijo, no, pues lo hago por interés, para que después me ayude, pero pues nunca se apoyó en su carrera. Sí. Entonces, él no. Entonces, eso de las cosas bonitas, pero... Y también de los grandes éxitos que hizo, era el primero de Javier Solís. Hay más canciones, nada más que ahorita se... ¿Por qué le podaban... ¿Por qué le podaban el monarca del polero norteño? ¿Por qué? No sé. Monarca es como decir de... El rey. El rey. El rey o el mero así, ¿verdad? Yo no me acuerdo quién le pondría ese eslogan, pero el que lo hizo se le quedó bien marcado. Claro. De hecho, a mí, no sé si lo merezco, pues mi papá ya no vive. Me dicen el monarca. Antes me decían el hijo del monarca. Y ahora ya mucha gente me presenta y me dice, Juan Salazar Jr., el monarca. Entonces, hay gente que me criticó la otra vez en el FED porque decían, es que nomás hubo un monarca. Le digo, sí, el monarca del polero norteño. Y a mí nomás me dicen el monarca. Y él ya no está con nosotros, pero él es el único monarca del polero norteño. O sea, yo le contesté, pero no, no así enojado. Es una podora más. Es una podora. Ya es como... Ella es mi papá. Como la Lomora Jr., el heredero, ¿verdad? O le pueden decir también al rey, ¿verdad? El rey de mi corona le pueden decir, ya es su papá, ya es válido. Entonces, no sé, anoche estuvimos ahí y ahí se aventó un buen rato, unos 40 minutos de presentación. Tiene la voz muy potente. ¿Potente joven? Joven, sí. Educado. Entonces, sacó el estilo de su papá, ¿verdad? Y yo creo que eso se hereda, compadre David. Sí, sí. No se hurta. Eso se hereda. Entonces, seguimos. Yo, Oscar Flores, muy agradecido con la promoción y proyección que nos dio. Cuando uno graba y le dan promoción, se refleja en el trabajo. Dice, oye, Juani, pues no te pagan por grabar. Le digo, me dan para gasto, no sé, 10 mil pesos, 15 millas. Ahí le doy también algo a los músicos, pero lo que me pagan o las regalías es el trabajo que se refleja después de una grabación. Entonces, eso es muy importante. Que pase. Estoy viendo el libro de mi papá. Tu papá es nacido en San Nicolás de los Garza. En San Nicolás. Pero su infancia la llevan a Escobedo, según el libro. Escobedo, anteriormente llamado el Topo Grande, ¿cómo le decían? Estaba en, sí, el Topo Grande. Él estaba en la hacienda del Canadá. Había puras, ¿cómo le dicen? Labores. Labores. Entonces, mucha gente decían que sí era Escobedo. Le digo, no, es nacido en San Nicolás. Por cierto, no sé por qué no hubo ningún busto ahí en San Nicolás en homenaje a mi papá. Porque si alguien puso en alto... Es nacido en San Nicolás. Y de Apodaca era porque eran los señores, el de Sartofón y Don Elike Pérez, eran de Apodaca. Tus compadres. Por eso le pusieron los compadres a Apodaca. Entonces, pues yo, como dice, yo fui y recibí el libro en el habla magna de manos de Don Raimundo Flores. Porque mi papá no quiso, no, creo que traía una gripita. Dijo, no, no me siento bien, ve tú. Bueno, yo voy. Fue una hermana mía también chica acompañada, más chica que yo. Entonces, recibo el libro, ahí estaba gente como de los varones de Apodaca. Dicen, no, es que tu papá fue del primer grupo de Apodaca. Entonces, bien hecho ese libro, homenaje que le están haciendo a tu papá y a los compadres. Los compadres, papá. ¿Quién andaba? Alguien de Bronco, no me acuerdo quién andaba. Sí andaban de los varones, andaba Valdo y Salomón. Un saludo para ellos, grandes amigos. Pero sí me dicen, no, no, nosotros. Le digo, pues ustedes también figuraron mucho. Hicieron valer el nombre de Apodaca en Estados Unidos, México, no sé. Pues es que eran famosos los compadres. Sí, sí, no, sí, Juanito, pero el primero fue tu papá y los compadres. O sea, ahí no hay vuelta ni Bronco, ni... Había las tres B grandes de Apodaca, bronce de Apodaca. Bronce de Apodaca. Sí, si mal no recuerdo. Bronce Bronco y quién otro varón. Varón. Saluda para Lupe Esparza, ojalá hay que vea el programa. Estamos pendientes, Lupe, el disco homenaje nunca llegó. Que yo iba a intervenir en el disco. Digo, yo te digo, Lupe, las letras y dijo, yo me las sé todas, Juanito. Quiero hacerle un disco a tu papá. Eso fue hace como... Estamos donde trabajamos, en una posada. Sí. Acá por San Nicolás, el manzado, un antro. El manzado. Estamos Lupe... Andaba todavía Ramiro, ahí lo saludé, pero ya andaban los chavos. Los chavitos, los bloquillos. No sé, ya hace mucho, unos cinco o seis años, yo creo, unos siete años a lo mejor. Ya andaban los chavos. Y ahí estaba mi compadre Paco Barrón, buen amigo también. Paco Barrón. Entonces, ese es un... Desea a Lupe Esparza, que ese era algo que le nacía hacerlo, pero si se anima y se han interpretado unos dos temas a dueto y los demás que los haga él. ¿Verdad? Claro que sí, sin problema. Y que se hagan... Ahorita también acabo de grabar tres canciones nuevas para un compositor no volaredo, pero falta hacer los videos, falta ponerme de acuerdo con el compositor. Y luego me habló un grupo que se llama Grupo Trampero. Grabaron Besos y Cerezas y querían que yo la cantáramos a dueto con el vocalista. Ese grupo lo formó este Javier Ríos Jr. Jr., sí. Que no figuraron mucho y él les dejó el nombre, ¿verdad? Y él ya se fue con los herederos y ahora la gran herencia, no sé. Sí. Pero me pidieron la participación. Sale un par, se oye maciza la canción. Con Trampero. Con Trampero. Entonces, no sé si ya está en el YouTube. Necesitamos checarlo. Para checarlo. Ahí la tengo yo, me la mandaron. ¿Qué te voy a comentar? ¿Por qué tu papá grabaría muchas versiones de la misma canción? ¿Hay muchas versiones? No, sí. Y yo una vez le dije, ¿para qué regraban la misma canción? Dice, porque me la están pidiendo y me están pagando por el material. Ah, era la disquera. O sea, sí se la grabó. Discos del Valle. Se la pide después LM o se la pidió después Discos del Bravo. Pero, no, yo no. Ah, bueno, sí. Corona de las áreas. ¿No compartían el máster? O sea, del Valle con del Bravo. No, la regraba. Sí. ¿Tenías que regrabar? Tenías que regrabarla. Para no pagarle a la disquera. Exactamente. Entonces, le daban una cantidad a mi papá. Yo me acuerdo que yo recuerdo que tuvo contrato con nadie firmado. Y él dijo, no ocupo ni representante. No, porque tenían el contacto de él muchas gente, muchos promotores. Que no estaba en forma así. Era nada más, ¿cómo le llamamos? Por fecha. Como siempre le dije a Juan del Cano, pues nunca se animó. Yo por fecha no quiero firmar. Pero trabajábamos por fecha. Así estuve con Javar Representaciones. Con ellos sí firmé. Con don Oscar García y el arquitecto. Ellos eran los esposos de las hijas de don Domingo Chávez, de Diza. De Diza. Los conocí por el señor Salvador Aguilar. Hicimos un contrato por tres meses. Pero ellos me daban toda la libertad del mundo para trabajar. O sea, aunque estuviera firmado, por decirlo así, trabajaba por fechas. ¿Qué es lo que pasa? Que nomás tenía yo que estar de acuerdo con el run manager. Y en contacto. Aarón, márcame estas fechas. Ah, sí, bonito. Pum, pum, pum. Marcada, marcada. Ya sabía que esa fecha estaba ocupada. Entonces, igual con Oscar no firmamos nada. Quién sabe. No me acuerdo quién me dijo. Ay, ¿a qué firma con Oscar? Le digo, no, yo no firmo. Pues quedas fuera del proyecto. Dijo, me interesa. Como que ya trabajo mucho. O sea, yo soy igual que mi papá. Sí. Se me critica mucho. Le digo, pues es que no puedo cambiar. A ver, compadre. Es que no. A ver. A ver si es cierto que... A su padre. Ah. Cuando empezaba. Sí. Y hablaban de ciudad de Juárez. Ah, que sí. ¿Cuánto? No, pues tanto. Dos días, sí. Hablo de un lugar así, por decir, algo así como el Pilos o más grande. Entonces, me hablaban para dos, tres días. Viene sábado y domingo. No sé. Juárez, viene ese sábado. Dice, oye, ¿y si cantas igual que tu papá? Le digo, iré. Fulano de tal, no me acuerdo quién me hablaba. Le digo, mire, por decir, don David. No me acuerdo el apellido. Si no canto igual, don David, no me paga. Nomás me va a los viáticos. O sea, el costo de los dos aviones y gastos, por decir, para los taxis y esto y lo otro, del aeropuerto a mi casa y viceversa. Y para hospedarme un día o no hospedarme. O sea, nomás mientras consigo el vuelo. Dice, ah, caray, ¿tan seguro te sientes? Le digo, sí, si no canto igual y si no le gusta, no me paga. Ah, caray. Está bueno. ¿Cuánto te mando? Le anticipo. Pero yo me sentía muy seguro. Sí. ¿Cuál es el teventas? ¿Cuál le echamos? ¿Maldito divorcio? Maldito divorcio. ¿Eso está en qué? ¿Do Mayor? Do Mayor. Totalmente en vivo, ¿eh? ¿Maldito divorcio. Gente, chinga, ¿por qué no viniste? Y ahorita me hablaste del desaltante de Nuevo León. Buen amigo, buen acordonero. Esta canción es una canción que compuso mi papá en coautoría. Es letra de Rodolfo Meléndez, música de Juan Salazar, que para mí siempre ha sido, tengo una canción compuesta, pero no, hombre, ya ni me acuerdo. Perdón, una cumbia. Ya cuando estaba, tenía como 15 años. ¿Una cumbia? Sí, ahorita. Bueno, no, no. Entonces lo más difícil para mí es la música. La letra cualquiera compone versitos, pero para ponerle la música. La harmonía de eso. Esa canción se llama Maldito Divorcio. Dice así. Comienza con el padre, ¿no? Es que eso sí, cuando me ponen la pista y dicen, eh, Juan, ¿por qué tardas tanto? Porque ahí están hablando que en nombre de la ley declaro nulo este matrimonio. Y luego dice el señor, ¿de acuerdo, señora? Y no sé que nunca le pregunté a mi papá quién es. Sí, señor. ¿Es él o no? No, no sé si está en el locutor o no, no sé. Pero, ¿habla con Juan? No, la otra dice, señor. Sí, señor. La S. Sí, sí. Ese es mi papá. Ah, sí, sí. Sí. Ese sí, ese sí. Pero no sé si metieron una señora o no. Y me decían que yo lo metiera. Le digo, no, vamos a ver la música y yo entré derecho. O sea, no. Por eso empieza hablando así. Y luego, ya dice mi papá, ¿de acuerdo, señor? Sí, señor. Y luego dice. Maldito Divorcio. ¿Qué has hecho conmigo? Maldito Divorcio. No puedo negarlo que sufro su ausencia, que lloré clemencia. Le pido al Creador al ver que me arrancan pedazos del alma. Y solo me dejas sufriendo de amor. Maldito Divorcio. Maldito Divorcio. ¡Maldito Divorcio! Échame otra teca... No, digo, no. Échame, no. Esa canción mi papá me regañó. ¿Por qué? la grabo yo y la hago yo y tuve un error, dice al fin por ser hombres dice no, hombre porque yo soy hombre, le dan todo el beneficio a la mujer, al fin por ser hombre la ley se lo dio me equivoqué y luego otra que grabo Tormento Ingrato dice una vez, oye el disco esa también la grabó Ramón Ayala primero mi papá y después Ramón Ayala te pasaba mucho eso que Ramón regrababa para la gente que no sabe cuando yo canto, no lo vas a creer dice, ah de Ramón Ayala primero la grabó mi papá con el señor Paulino Bernal de los grandes a coroneros esa te maldigo besos y cerezas besos y cerezas a Ramón un poquito le pegó pero no lo vas a creer fue un madrazo con Ramón Ayala te maldigo también y luego grabó una que se llama vete no vuelvas a verme no quiero mirarte bueno esa la grabó a mí y papá y después Ramón Ayala tengo miedo de perderme si te vuelvo a ver La huella de tu amor martirizante Aún sigue palpitante mi querer Vete, sé buena conmigo, comprende Mi pena, bien sabes que mi condena Vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme Mi vida está muerta Tú la mataste al dejarme Vete por favor Híjole, qué rola No me acuerdo quién es el compositor Esa también la graba Don Ramón Ayala Después de mi papá Y luego graba otra Esa, ¿cómo se llama? Tú pensarás Que al marcharte yo me muevo sin tu presencia La graba mi papá y después la graba Ramón Ayala Y Ramón Ayala No es que no batalle Le gustaron mucho los arreglos que metía un palino Bernal Que Don Ramón Ayala los metía igualitos Y también soñaba muy bonito con los dos ¿Para qué me sirve la vida? Primero grabación de mi papá después de Don Ramón Ayala Tormento Ingrato Tormento Ingrato Esa canción me faltó un párrafo Y mi papá me regañó Dice, y eso porque la estoy oyendo con Tony Meléndez Y también le faltó un párrafo Y la grabó con la misma música que yo metí Con saxofón Porque mi papá la tiene con acordeón Entonces, un hermano del Bajo Cesto de Primavera Me acompaña en un grupo de Portorrión Dice, oye Juan, viene gente de Oquinaga Y quieren varios discos ¿Me haces precio? Le digo, sí, pues eres parte de mi equipo de trabajo Entonces, ya por el 2005, 2006 Los discos los vendían 60 pesos, algo así Y sí, me ganaba algo también Porque sí vendía discos de aquel lado Sí, cómo no En los ejidos Entonces le digo, no, hombre, dame 30 pesos cada uno Dijo, está bien, dame 30 discos Dijo, bueno, así déjalo mil pesos, está bueno Entonces, no sé cómo Primavera Cómo yo, Tormento Ingrato Yo me quiero imaginar que se lo hicieron llegar a ellos Y deciden grabarla Y meten la misma música que metí con los hermanos bravos Igual el saxofón, igualito Nomás que en tono más alto Más para arriba Entonces, pues para mí es un orgullo que hayan sacado la misma música que yo Y mi papá me lo dijo también Dice, y también a Tony Meléndez le faltó el párrafo que tú te comiste O sea, no, sí, sí me regañaba Y nunca me dijo que Nunca me dijo que estaba bien Nomás siempre me decía que estaba mal Más o menos Cuando grababa un disco Ya después Yo no sabía Le dijo a mis hermanas Dijo, no, que es que te Ya después Perdón Me dijeron Que era para que yo no me Me volara Y si ya no le ganan Para que te exigieras más Yo quería que me lo dijera Para ver que estaba haciendo bien las cosas Entonces No, nunca me quiso decir así Es que Más bien, yo creo que lo hizo para que tú Mejoraras más Y la verdad Pues yo le decía Y luego Ya me iba acá a platicar con él Y luego lo volví a poner el disco Pero le ponía una tensión O sea, escuchar no lo vimos que oír Cada orno de voz Sí, entonces todo lo checaban Y luego mis hermanas después me decían No, le había tocado varias veces Al otro día lo puso dos, tres veces O sea, está escuchando todas las cosas Escuchando y poniendo la tensión Entonces Yo creo que cualquiera se sentiría De que una persona como don Juan Salazar Le pusiera tensión A una grabación de Bueno, que yo soy su hijo Pero al que no fuera como quiera Claro ¿Cuál otra canción había? Es que hay muchas Ah Don Roberto Virchis Don Rodolfo Virchis No, Don Roberto Virchis Cuatro lágrimas Cuatro lágrimas Esa también la grabamos La grabamos en Rames Ahí con Don Emilio Don Maquijano, saludos Mucho agradecimiento Cuántas lágrimas Rodaron Ya no pude llorar más Cuando tu labio dijeron Ya te voy a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará Porque llevo el alma herida De mortal necesidad Goza tú con mi derrota Yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota esta vida que hoy se va? ¿Cuántas lágrimas? Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te la llevas Y te vas Y te vas Y te vas Híjole, qué bonita Ah, esa Le metió el bajo Cuando la grabó mi papá Este Don Chubisco Chubisco, ¿te acuerdas? Sí Qué chulada, ¿no? Ah, sí Sí grabó No sé A lo mejor dos o tres discos Le digo Oiga Yo no lo conocía Y estábamos en una Ah, con Don Nico O sea, no cumpleaños Le digo Dele, son mayores Te digo Bueno y todo Yo grabé varios discos con tu papá Así que todas me las sé Le digo Ah, bueno Nomás quería refutar O sea Estábamos bien, Don Chubisco Entonces Grandes amigos Ahí me ha tocado hacer dueto con Ahí está Acabo de subir al YouTube En el homenaje a mi papá De los cinco años Estoy al dueto con Don Eliseo Robles Y con Eliseo Robles Jr Ahí lo subimos A mi canal de YouTube Pónganle cuenta Las AJR Entonces Grandes voces Don Eliseo sigue cantando bonito Todavía Se me tiene lejos Ahí tengo un dueto con Lalo Mora Jr También La media vuelta Y tengo presentaciones de televisión Con Baldo Los Barones de Podaca Me tocó hacer besos y cerezas También con Baldo Y luego tengo con Con Don Lorenzo Mi último refugio Dos veces Lorenzo Y siempre se lo olvida Ya anda terminando Y apenas va empezando El segundo párrafo Nunca se lo aprendió Ya la volví a regar Bueno Cortamos Estábamos ahí con Jesús Soltero Allí en la Marilyn De grababa Don Chuy Saludos para el Chuy Soltero Y luego le digo Bueno Y luego la segunda Y dice No malice así Porque están las tres cámaras Y es Volver a parar Y que no Sale muy caro El tiempo De todo Entonces También tengo un dueto Ahí con Luis y Julián Jr Buenos amigos También Julián Jr Los pengos El único corrido Que grabó Don Juan Salazar Mi papá Que grabó un corrido La venganza de María Ah la de Julián Garza Sí Y luego tengo un dueto Con Juan P. Moreno El ¿Cómo le decían? El tejano loco El tejano loco El tejano loco Este ¿Cómo le decían? Entonces Dice Juan Te habla Chuy Está bien enojado ¿Qué quiere? Ah bueno Y ya voy ¿Qué pasó Chuy? Dice Oye ¿Está en la lista? Le digo Sí Dijo La venganza de María Me dijo aquel Híjole Se me olvidó el apodo Del asistente de Chuy Que no es muy buena gente El señor Dice Mora ligera De invasores De Luis y Julián O de cadetes Le digo No sé Besos y cerezas Sí Mi último refugio Sí ¿Qué andas haciendo? Juan ¿Quién sabe qué? Y luego yo traía Un litro así Con Estábamos como a 38 grados Y eran las 4 de la tarde Y estaba yo así Si ya estás tomando Tendré Y le digo Chuy Nomás me estoy refrescando Pruébalo Sí Trae poquito whisky Pero tráelo Casi lleno de De agua mineral Hombre Sí Entonces dice Está bueno A ver La venganza de María Le digo Fue el único corrido Que era mío Para No sabía No sabía ni Chuy ¿Verdad? Y sí Amor al lejero Invasores Primero razón Mío Después de invasores A ver Ven para acá Mazapano ¿Cómo le decían? No me acuerdo Ven para acá Estás bien Güey Estas ya las tiene Juan ¿Y qué quieres? ¿Tú me dices? Pues no sé Por medio de la lista Tú eres el que no sabes Y luego ¿De qué hablamos? Saludos Chuy Es que es muy acelerado Mi Chuy Pero buena persona Tanto él como Wendy Marisol Impulsó mucho La música norteña En aquellas épocas Sí Pero también nos hizo mucho Fue el que impulsó La música de banda Sí Entonces sale para todos Yo siempre Cuando Bueno Hicimos un sencillo Con Don Anulfo Ahí en Arky Production Que por cierto Está parado Sí Y lo hicimos Un dueto Contra helero del norte Que iba a salir En el disco Del 40 aniversario Está parado Se atravesó la pandemia Y Le marco Y como Como que cambió De celular No me puedo Comunicar con él Necesito ir a buscar A la oficina Aquí mismo Aquí por Guadalupe Acá por Benito Juárez Serafín Peña Entonces Me hicieron un sencillo Muy bonito Y una canción Que se llama Tú a mí no me hundes Hasta doblamos el saxofón Como si fueran dos saxofones Me metió una mujer Que hace coros Y luego dobla el coro O sea Como si fueran dos voces Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Si he sufrido Si he llorado Ah Para qué Para qué Para qué Para qué llorar Esa de Juan Gabriel Ah ya da Que interpretaba Lucha Villa Y salió Pregona Y está parado Está parado Pero yo sé Porque creo que Ya no está con él El director artístico El que le mueve Allí a la consola Y todo eso Muy bueno Muy bueno Para hacer música también Pero es el que El que hace la desidia Sí Entonces me dice Héctor Treviño El grupo El Golpe Gran amigo Mi compadre Saludos para él Y Simón El baterista de tralero Mira compadre Lo que tienes que hacer Es buscar a un anulfo Directamente Para que le des ahí Para que le dé Pues sí Y te iba Y luego quería que hiciera También que le hiciera Pero en video Diez canciones De los éxitos De mi papá Le digo Los puedo grabar Ahorita ya tengo rato Que no grabo Puedo grabar El que quiera Don Anulfo No es que mi intención Es que me grabes Amor brutal Corona de azares Estadillo de compromiso Pero todo respaldo Y quiero a los hermanos Y en vivo O sea Hacerte el video en vivo Le digo Está bueno Entonces nomás Eso se quedó también parado Ahí Ahorita no pertenezco A ninguna disquera Independiente Completamente Independiente Entonces Este Pero Pues abierto El que quiera El que quiera hacer esto Conmigo Nomás que me diga Y estamos abiertos Sí Desde cuando le dije A Javier Benavides Pues ahí con Javier Río Pasó algo ¿Verdad? Sí En Rilo Se llama la compañía Rilo Ríos López Río López De El Yud Buenos amigos también Y este Me dijo Javier Javier Benavides El animador Dice Primo Juanito Yo te quiero hacer un disco Pero Algo así Como que falta Me hace mi padre Pero meter hasta violincitos Y le digo Ah caray Bueno Sería otro rollo Como que le dije A Don Oscar Flores Don Oscar ¿Por qué no me hace Un disco De De Una o dos canciones De banda Y la de Manor Te dice Y así me dijo Palabras Literal De Hijo Estás jodido Cabrón Tú eres norteño Yo no te voy a hacer eso Por eso Oscar Y si pega Un sencillo con banda Y lo demás Se lo hago norteño O nomás Hagamos un sencillo No te voy a hacer eso No estás loco Tú eres norteño Y así te quedas Estás negado Entonces yo decía Bueno Vamos a A probar Y si resulta Sí Entonces Javier López De Huiche No sé si ve el programa Un saludo para él Si ve el programa Si nos está viendo Me decía Mira Juan Lo que necesitas es Amor Tal vez Meterlas con banda Ya las metió El fantasma Ya la grabó La grabó Chuli Besos y cerezas Y claro Nada más que la toca Muy acelerada O sea No, no Parece pasito Boranguense Entonces Yo era lo que quería Le digo Pues ahí está Y Javier López Dijo Yo te pongo la banda Pero tú me ayudas Con lo del estudio Le digo Espérame Porque ahorita Anda más o menos El trabajo Y ya no le hablé O sea La decidia Mi papá Era un tipo Muy decidioso Yo no estoy Sobre los empresarios La gente que me consigue Oye Para saludarte No, yo no Es que tú debes de hablarle También para que está presente Le digo Si me quieren contratar Que me contraten Si eres igual que mi papá Me dice mis hermanas Le digo Sí, es eso Entonces Este Es una Yo creo que una conducta musical Muy marcada Y no es porque yo lo quiera imitar Simplemente no me nace Claro Entonces Sigo adelante Toda la gente Si alguien nos ve de disqueras Quieren que hagamos algo Con mucho gusto Un dueto Esto está bien Un dueto también Con quien quisiera No sé Yo sé que nos va a ver mucha gente Y La Brabata tiene muchos seguidores Lo he visto Y ojalá que nos vean en YouTube En, no sé Facebook En Facebook también La gente me ve mucho en Facebook Y en YouTube Pero más en Facebook Sí, yo lo he visto Facebook me ve más Gracias a Dios A ver si ya ha gastado Son gente que sigue La Brabata Son gente que le gusta mucho la música clásica norteña Pues es lo que yo decía Ahorita no sé quién me habló por teléfono O sea que venía para acá Y dice Ah, no, si tiene audiencia Te le digo Sí Y son críticos Cuidado Yo sé que van a comentar Y van a poner A ver Juan Aquí estás mal Y aquí Y bueno Ahí como quiera Sí, yo también publico algo de historia Y me dicen Estás mal Porque esto, esto Primero así O sea Entonces Voy a agradecer también Comenten todo Porque Bueno Este programa Nos están viendo en vivo O sea Comenten lo que ustedes quieran Sí Eso se ha grabado Pero ya como quiera Ahí van a dejar los comentarios La gente de La Brabata Ahí vamos a editar como quiera Entonces Ahí cortamos la parte Ahí cortamos donde estamos diciendo Que estamos grabando Porque si no Pero yo sé que se va a meter mucha gente Exactamente Entonces lo que me quieran Este No sé Discernir o algo Yo te puedo decir Que no está nada mal Esprimantar algo nuevo Como la banda Como No hay problema O mariachi Que ahorita se vuelve a poner de moda Con Gente juvenil Cristiano Dan Empezó con mariachi ¿Y ahora? No es pop ni nada Como Alejandro Empezó con mariachi Pero alterna las dos Y en las dos Le ha funcionado Sí O sea No dejar de ir la oportunidad ¿Se puede hacer algo bueno? Sí Yo digo que sí Entonces Yo sí estoy abierto a eso Hermano No me paguen nada Más paguen la banda y el estudio O sea Y les hacemos los éxitos O no sé Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Entonces Abierto Y Sí Sí Estoy abierto Mi papá Tuvo unos errores Y Yo nunca fui para decírselos Pero sí lo reconozco Porque la gente lo sabe No quería hacer películas No quería tener un promotor No quería No sé Yo nomás he firmado con dos gentes Lo que es Jaguar Repentaciones Y la disquera Ramex Que íbamos a entrar por convenio Por default Lo que era A Hasta el cabo se va a editar Lo que era A Estados Unidos A Houston ¿Verdad? Bueno Ahorita le marco Porque estoy en una entrevista Ahorita marco Como que no me dio Entonces Eso sí está Porque la mamá se cae Ah Estoy hablando por teléfono Entonces No Yo He sido muy abierto Y yo La verdad Yo le comentaba Con un músico Le digo Lo que pasa es que David Es joven Y conoce mucho De música De antes Entonces dice Sí Dice Sí conoce Y sí me he dado cuenta Le digo Y a lo mejor hay cosas Que se le pelan Pero para eso está también la gente A lo mejor a mí también Hay gente que me dice Espérame ¿No tienes esa edad Como para ver Que la alberca sea Nicolás? Le digo No Yo solo conocí Por pláticas de mi papá ¿Verdad? No Y yo también Sí Me he tocado con Pepe Hernández Que me dijo una vez ¿Te acuerdas de aquel bar? Y yo Yo soy del 93 Entonces Sí No A mí también mucha gente me dice La otra vez estaba con Gente de asaltantes Sí Y me dice Oye El papá de él ¿Te acuerdas de él? Cuando tu papá iba al Bartal Yo allí lo conocí Platicé con él Y dice Apá Es que mi compadre No es tan grande No nos tocó Entonces dice No es tan grande Pérese ¿Qué trae? Dice Ah chis Entonces no 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 es tan grande Dijo Ah bueno No yo pensé que Se acordaba Dice No Su papá sí Pero él no O sea Entonces muchas cosas las sabemos Por pláticas Por pláticas De músicos De compañeros artistas En ese caso También aquí en entrevista De mi papá Y aquí también Entonces yo le digo a la gente Mira David está joven Para saber Si sabe Sabe mucho más Que otros que están más Más grandes Este Entonces Poquito Hay que Y seguimos como que Aprendiendo más cosas nuevas Qué bueno Nunca dejamos de aprender No 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 Digo nunca Yo creo que Y aparte la historia La historia norteña O la historia en general A veces la escribimos Sin tanto fundamento Y con muchos este Como si Teorías O muchas Sí Sí Yo opino que tal vez Juan era así Yo opino que también era así Porque no hay un respaldo Histórico ¿Verdad? No hay Entonces este Está un libro Que el cual Entre mi hermana y yo Le dimos al licenciado Estrada Si mal no recuerdo Los datos Para que Él los plasmara ¿Verdad? Sí Pero hay unas cosas Que Que No sé A mí se me van Así De que Hay muchas cosas Que Bueno ¿Qué les puedo decir Que fue el primer Cantante Reggio Montano Que pisó el Millón Dólar Que era uno De los escenarios Más importantes En Los Ángeles Entonces Ese Teatro Le pusieron así Porque costó Un millón De dólares En aquel entonces La construcción Entonces Mi papá fue El de los primeros Que fue para allá Sí Y luego Y luego Me acuerdo Que estaba ahí En la marquesina Ahí está una foto En blanco y negro Yo creo que sería Por los setenta 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 y dos Porque Estaba Creo que Resortes Álvaro Cermeño No me acuerdo Si Lucha Villa Y ahí venía Juan Salazar En la marquesina Entonces Híjole La verdad es que Que mi papá Sí hizo cosas importantes De los pocos Que iban a A la plaza El cuatro camino De México Que el escenario Se hacía así Giraba Y giraba Para toda la gente De ahí De la De la plaza ¿Verdad? Sí Entonces Pues Venir arriba De don Vicente Fernández Pues Todos tenemos Un empiezo ¿Verdad? Es que sí es O sea No es porque Él haya sido Más fregón Sino simplemente Porque tenía ya Un lugar más Más fuerte Y más grande Es que sí Lo más complicado Del artista Es mantenerse vigente ¿Verdad? Sí Mantenerse vigente Y el gusto de la gente ¿Verdad? Sí A Dios gracias Mi papá Yo creo que Fácil se mantuvo Del 59 60 70 80 90 Todavía hasta Como el 93 Fueron 33 años Se mantuvo Mucho tiempo vigente Entonces Y eso porque Perdió la voz ¿No? Sí Sí Su abuelo se retiró Un tiempo En los 90s Sí Estuvo retirado Sí Estuvo retirado Fue Cuando Ya no pudo cantar Fue en el 97 ¿Qué ya tuvo tu papá? En aquel entonces Yo creo que tenía Como unos 67 años Ya estaba grande ¿Verdad? Sí Ya había hecho Mucha historia musical Entonces Claro ¿Cómo se dice? Perder algo De lo que uno Se siente orgulloso En este caso Yo me sentí Muy orgulloso De su voz Para mí fue muy triste Y batallé Para superarlo Y él no tuvo Algún tipo de depresión Por perder la voz No Y si lo tuvo Nunca lo demostró Órale Era una persona muy fuerte Yo decía Le digo Papá Vamos a hacer esto Y esto Se tardó Cinco minutos En decirme Está bueno Hay que hacer esto Hay que Porque Se radica Se ramifica Y entonces Dijo No, está bueno Vamos a hacerlo Así de buenas aprimadas Me dijo Sí Vamos a operarlo Entonces Yo siento Que Dios no lo quiera Que a cualquier gente Que le pasase Sería algo muy Estaría con el trauma De que perdí Simplemente para hablar Una Dos Si de eso se vive Y si de eso se está orgulloso Y si de eso Trabajamos Y ya no vamos a tener El aplauso Simplemente Pues yo todavía Disfruto mucho Lo que hago Porque hay gente Que está viendo el reloj Y que es Y que a qué horas Y que No, yo no Al contrario Al contrario Te da más vida Están tocando Sí Me dicen Son las mismas canciones Pues es que Cuando presento Novedades Es porque grabé Algo nuevo O sea Ahorita estamos Incluyendo Para que nunca vuelva De don Luis García De allá En Nuevo Laredo Este Entonces Pero a veces No hay ni chanza Ayer Cuanto canté En la posada De Norteños de Oro Del programa De El Coyote Este Blanco Saludos Saludos compadre Excelente programa Yo no me lo pierdo Mucho el de radio Está muy bueno También conoce Algo Mi compadre Coyote Sí 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 lo he visto Los programas De hecho Yo por él Vi los programas De Pepe Hernández Me lo senté Sí Programas de Broncos de Reynosa Ah de Broncos Que creo que Entrevistó a un hijo Y también vi uno Un programa de De don Pablino Vargas De Poncho Villegómez También Sí Pablino Vargas Jr Y también uno de Poncho Villegómez Muy bueno ¿De don Poncho? Sí de Poncho Villegómez Yo a don Poncho Le invité a entrevistarlo Pero me dijo Que no se puede Por temas de De que nada más Se puede En su canal de YouTube O sea no puede Grabar Bajo la gravata Dijo sí Sí se puede Pero bajo mi marca Sí se puede Pero no sé Por qué no quiera Me dijeron que no Bueno no sé Quién maneja las redes Pero me dijeron que no Y yo ni modo Este Pues es como Yo tengo mi canal De YouTube Pero si mi compadre David lo va a subir Al canal de la gravata Que lo suban O sea ¿Agarra para mi gente También? ¿Mis seguidores? No Sí Si agarra seguidores Pero yo no lo voy a subir A mi canal Ahí va a estar En el canal de la gravata O sea No sé por qué Don Poncho Bueno Pero bueno Yo encantaba De entrevistarlo El fundador de discos Del bravo Es un personajazo Hay varias cosas Que no puedo decir Lo digo Fuera del aire Pero Después si se nos pasa A editar No, no, no Es que Y eso No lo sabe la gente Y no lo puedo decir Porque Don Poncho Ve el programa Y va a decir No, no me mandaba Que quién sé qué Es muy especiales Señores Así era Don Mundo Don Catarino ¿Qué puedo decir? Don Catarino La llevo muy bien con él No sé qué le pasó Vi una foto de él En el hospital Ah, lo acaban de operar Sí Y creo que ya salió ¿Ya salió? Ya salió Lo andaban operando No sé exactamente No, yo tampoco No, yo tampoco Nada más Esperamos que haya salido Muy bien Don Pepe Hernández ¿Qué puedo decir? Es un tipazo La llevo muy bien con él ¿Enterito su señor? Sí, todavía muy bien Me dijeron en la bravata Que por qué no mencionó Es que dijo Pepe Hernández Ahí te vale que me platicaron la bravata Dijo No, en aquel tiempo Nos juntábamos Yo, Pepe Hernández Chuyo Scott Y un dueto que se me dio el nombre Un dueto de ¿Víctor y Fino? No No, un dueto de Ah, de hombres Se refiere a gente que se juntaba Con el bajo sexto en la cantina Que eran los mejores de esa época Estamos hablando de los sesentas principios Sí, principios Y muchos dijeron ¿Y dónde está Colón Reina? ¿Y dónde está este Homero Guerrero? Y yo les pongo Amigos, este Pepe Hernández Es mucho antes que ellos O sea, es nuestro rollo Sí, la verdad Entonces Estamos hablando de que De la gente de los gorriones Exactamente Chuy Scott También Ya, ya, ya Ya tienen sus años Y Lico González y Chuy Trabajaron en Estados Unidos Con mi papá Entonces Yo digo Sí, yo creo que ellos son más viejos Y de De cadetes hablamos de que La época de Pegue Son modernos Como setenta y Siete en adelante Sí, no duran mucho Porque se murió Anomero Desgraciadamente Pero, o sea Relámpagos Estudios también Son casi llegando A los setentas Y de esta gente Alomón Del cincuenta y cinco De don Pedro y Arena Con los gorriones Y la gente me decía Pero, ¿y dónde está Colón Reina? ¿Y dónde está Humedo Guerrero? Pues, ellos No Ellos son contemporáneos Sí, es como Dios está Lalo Mora Con su bajocesto También es de los ochentos Ah, ochenta y No, no me acuerdo Entonces Sí, hay que estar En el tiempo indicado Cada quien Lo bueno que le grabaste Se encarga de eso De poner en su lugar Conforme vaya Cada Cada quien Cada época En su época ¿Verdad? Sí, sí Esto poquito Lo mejor era la guitarra Pero, este Pues, fue lo que Lo dio a A A Entrar al medio Y la voz Obviamente Pero acompañaba La guitarra Ya después Ya Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y dos Yo creo Ya se hace Y ya no toca Ningún instrumento ¿Qué pasaba con Don Catalino? Muy buena Coronero también Y ya no Ya no Ya no más con el O don Don Anurfo Que tocaba el Don Anurfo López Por cierto Ahí estábamos pendientes Saludos Me dijeron también Que se juntaba mucho Tu papá En el bar Uno, dos, tres Ahí se juntaron Mucha gente Yo no lo conocí Ahí se juntaban Mucha gente Muchos Todos los músicos Hablamos de los Brillantes de Monterrey Brillantes De los regimontanos De los atómicos Atómicos De los escorpiones Escorpiones Pero más antes Hablamos de que ahí Se metía Don Pedro Y Elena Es como el socio Es bar de aquí El centro de Guadalupe Yo No es más Ni sé dónde está Este Ahí Y se juntaban Gente como Don Lalo Mora El viejo Don Luis Don Julián Garza Luis y Julián Ajá ¿Quién más se juntaba ahí? El cachorro Juan Villarreal Entonces mi papá Se metía ahí También a los socios Y le digo No sé ni dónde está Entonces era muy afamado Igual que el 1, 2, 3 Y luego después Igual que los caminantes Caminantes también Que estaba ahí Un guerrero Entre Arteaga y Calzada Tampoco lo conocí Yo pasaba por ahí Estaba chavalillo ¿Ese era el bar de la coyota? De Eleazar El azote del norte Muy buena cordonista Fue bueno Unas porcas muy buenas Muy tremendas Eran los caminantes De Monterrey Sí, mal no recuerdo Y este Porque ya después Salió un grupo En los 70 Los caminantes Nada más Grupero Entonces Ahí también se juntaba Mucha gente Y ahí Ese era la catedral De la música norteña También Otra catedral Ahí está el pil O sea, pero Pero es que Ya también es contemporáneo O sea Sí Es lo que queda Pero no metía la música Que metía Don Eleazar Porque ahí era Miércoles, jueves, viernes Y sábado Pero hablamos de que El miércoles Estaba Don Pedro y Elena Con, no sé Con sus gorriones No sé Y luego mi papá Con escorpiones O con los atómicos O los brillantes Y luego el otro día Churo Rodríguez Y luego el otro día Juan Montoya Y luego después Mundo Miranda Y luego después Víctor Irifín O sea Puro bueno Ahí fue Y sí decían Que era la catedral De la música Así como el Madrid El Madrid Ahí sí me tocó Ver a mi papá Junto con Churo Rodríguez O sea Ya un poco más Más para acá Por los 75 78 No sé No, como Pero el 80 Ya más reciente También el Monos Bar También Que mencionas Ese es el que también Me dice Le digo No, yo no los conozco O sea Que se juntaban Los invasadores Que se juntaban Los invasadores Entonces Hay Para la gente Conocedora También Hay varios Que se juntaba Mucha gente No sé Del centro Monterrey Yo creo que esos Que el Pilo Yo no me acuerdo Que a los 60 Se han juntado Mucha gente Así Es que estaba chiquito No, el Pilo Estaba Sí Estaba chiquito Hasta que fue adquiriendo Así propiedades Y se fue expandiendo Pero que yo recuerde Del Pilo Yo trabajé ahí Cuando estaba Panchito El hermano del Pilo Que yo lo tenía en paz Así Que una muy buena persona Entonces De buenas a primeras Yo fui yo Yo busqué Ir ahí Dijo Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vente Bum Así de volada Dice Ay No cobras tan caro Le digo ¿Por qué? Mi Panchito Dijo Ah Porque La misma gente Que Escorpiones Yo creo que la misma Y Escorpiones Ya estaban Más arriba que yo Yo todavía no tenía Grabaciones Y Saludos para Jorge Rosa Del Show Rosas Que Nunca me contrató No sé por qué Nomás una vez que Llevé a mi papá Al compañero de Don Alías Que estaban todos Andaban a la luma Ahora estaba Arturo Del Poder Preséntame a tu papá Juan Yo quiero tener El privilegio de conocerlo O sea Y Arturo ya estaba En Sumero Eso fue allá Por el 2006 2007 Entonces Le digo Así que orgullo Que me pidan Que quieren conocer A mi papá Gente que ahorita está En un mejor momento Que mi papá Porque mi papá Ya no trabaja Pero la trayectoria Esa pues yo creo Que nadie se la va a quitar Nadie se la quita Entonces Jorge Rosa Me acuerdo que Yo llegué con un material Ahí Primer disco Y tarjetas Y que esto Y que el otro Y dijo No Déjame checar Y yo te aviso Y allá Yo creo que Cuando grabé el disco En 2000 2000 pasadito Casi llegando 2001 Me querías pagar Muy poco Porque En aquel No Fue por cuestión Económica Yo le digo Está bien Si hay mucha promoción En la radio Y mira que bonito Se promocionaba Y en periódico Y bardas Pero pues yo como Trabajaba de gerente general No Le digo No yo quiero tanto No me daba ni la mitad Me daba una tercera parte Le dije No Para mí es muy poco Sí ¿Cómo no? Entonces No La verdad no ¿Qué más quisiera? Pero No, no Y no era Era simplemente por Y todavía no era así De que apenas Sí ya estaba en la radio Estaba en la barra De AM Entonces Con el primer El primer disco Pero era por Darme mi Mi lugar Mi categoría No sé Y era Decía yo Es más Yo voy hasta gratis Pero tampoco Quería así No Espérame O sea Pues soy el hijo De uno de los fuertes Entonces Hay que hacer valer El nombre de mi papá Claro que sí Entonces El legado que dejó tu papá Un legado musical Bien trabajado Muy importante Y muy grande Entonces Toda la gente que me ve Sabe bien que lo hacemos Con el mayor profesionalismo Y que he hecho las cosas bien Y orgullosa De lo poquito Mucho que he conseguido Solito Con Tared Gracias Por tu cuenta Por mi cuenta Y sin recurrir Que había Promotores De mi papá Digo No Yo quiero empezar De cero Y dice Busca estos señores Y que estos No papá Yo voy a empezar Solo Entonces Por eso La gente que me conoce Dice No pues tú solo Y hay gente que dice No pues papi Que no Le digo no A veces Le voy a decir a la gente A veces es más duro Que dice No pues está bien papita Porque viene de don Juan Salazar Juan Salazar Y uno No Es una loza muy pesada Aquí en la espalda Yo batallé Para que me dejaran De decir Viene el hijo de Juan Salazar O viene Juanillo Salazar No hombre Entonces yo batallé Como unos 5 años Y hasta que salió El segundo disco 97 2000 2002 Como 6 años Entonces ya salen Mis videos Ya me oigo en toda la radio De México Estados Unidos Entonces Y yo Yo todavía estaba Chao Y los ¿Cómo se dicen? Los animadores Me enfrentaban Allá afuera Y el señor Juan Salazar Le digo No me diga Señor Soy muy así Muy así Muy grande Muy grande Sí de edad Dice No compadre Pues fíjate La discera que te grabó Ese eres Un señor de la canción ¿Verdad? Le digo No o sea Yo Me valía O sea De que yo Era mi presente No no o sea Le digo No está bien Dice Y aparte No sé Sería la carisma Tenía muchas seguidoras Muchísimas fans Y admiradoras Tenía hasta un club de fans En un ejido Por Torreón Coahuila Qué chulada Y tenía Había como Se juntaban Y se llama El ejido Nuevo León De allá Cerquita de De Francisco Mario Coahuila Ahí pegadito Sí Y había Como unas 25 Mujeres ¿Cómo? O sea Menos de 30 años Club de fans Se juntaban Y me hacían carne asada Y compraban la servión No gastaban No, Juan Es para ti Frijoritos a la charra Y ahí ponían música Y la fregada Y está bueno Dice No No, no, no Nosotras vamos Como unas 25 Y nomás de hombre Yo y un asistente Que traía Entonces me hacían Pachanga Una o dos veces Qué chulada O sea Qué chulada Y una vez le tocó También a Pedro Y era una 10 Y dice Compare Hombre Ahora descansamos Hasta mañana jalamos Y pasó mañana Y traemos como 5 o 6 Todavía fechas Pero hoy descansamos Vamos para allá Y ya nos íbamos A cotorrear un rato Ahí con las Así Pero eran Unas fans de hueso colorado Mías Qué chulada Que te han seguido siempre Desde que estabas Más chaval Sí, más chavo Entonces Como decía José Ricardo Lo que pasa es que No sé Te siguen mucho Las mujeres Le digo El carisma de tu papá Pues es que hace 25 Dice mi hijo Juanito Y dice Como quiera usted Todavía tenso Como todavía O sea Qué estás diciendo Qué Cuántos años tengo Qué No, no, no No, no No pasa nada Qué hacemos Compare Otra canción Que te gusta cantar ¿Qué te parece Una clásica de tu papá Cueva Ana de Azares? Estaría muy bien ¿En tono de ron sostenido? No En si bemol Es el tono Mi papá la bajó Esa la grabó En si mayor Si mayor Porque la corona Era de mí Yo la grabó En si bemol Después la graba La mayor Y le digo No, dale en si bemol Para mí Si bemol Porque si mayor Es que era cuando Mi papá Tenía 18 años O 19 años Corona de Azares De una envidiana Una vocecita Esa es composición También de mi papá Y de don Rodolfo Meléndez Qué chula Vámonos Esto dice Más o más Sí Corona de Azares De novia envidiada Deseaba con ansias Poderte comprar Y ante un crucifijo Jurar Que te amaba Y nunca en la vida Te habría De dejar Fue tanto Fue el cariño Vestida de novia Vestida de novia Recuerda 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 que tienes En mí Un viejo amigo Que un día contigo Se quiso Casar Estamos en vivo Para no meter La marcha en uncial Y se queda solo Se queda solo El bajo sexto Había traído Alguien que me acompañara Y si estaba disponible Y aquí está Aquí pasando Ahí por leche y vida Aquí Ah sí Ese fue anuncio Ese lo quitamos Aquí luego Antes de llegar Al mercado De abastos Y ahorita Me marcó Cuando venía para acá Y dice Ah va cerquita Pero bueno Aquí estábamos ¿Qué más faltan? Te daban muchas cosas Pendientes No sé No, no Pues está todo perfecto Recapitulando Tu papá Este También te dejó De campesino Tu papá De campesino Sí La labor La labor Andaba así Dices que Yo tenía mi duda De que Si tu abuelo Pues aparte De tu papá Su papá No se dedicaba Algo a la música No Eso sí Le pregunté A mi papá Nadie Pues tíos No tuve Este Nomás Mi tía Meche Hay gente Que me dice Que tengo tíos Le digo No No Mi papá Era solo Hijo único Porque Y mi hermana Pues Sí Entonces Le digo No tengo tíos No tengo Pues obviamente No conocía A mis abuelos Por parte paterna Entonces Y no hay Indicios De que Alguien Le haya pasado En la sangre A mi papá La herencia musical Como el caso mío El caso de mis hijos Sobrinos míos También que les gusta La música Y cuando hacemos La reunión De familiar Pues ahí Entonces No Él fue solo Natural No sé Que es muy distinto Cuando uno lo hereda ¿Verdad? Claro Pero Se hereda Yo creo que A veces Se supera A veces no O sea Son casos muy contados Por decir Alejandro Fernández También tiene una fama Impresionante Nada más que Por las películas De su papá Y Y el recorrido Más De más años También Le lleva mucha ventaja Ayuda bastante Todo eso Igual Pepe Aguilar También A mi me gusta El apellido Vende bastante Vende mucho Y la muchachita Su hija Entonces También me he caminado Yo creo que Pepe Aguilar A ver Para mi gusto A ver si no me choquete Que otra A mi no me ha gustado Como cantaba Antonio Aguilar Pero Don Antonio Al señor Sí Don Antonio Muy campirano Entonces Yo soy más romántico Entonces Hay una canción Que yo canto Me gusta requintearla Esa es la de Albur de amor Esa sí me gusta Pero Esa la canto yo En do En re No me acuerdo Es que en re Y yo Como he creído Me equivoqué Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida A balazos A balazos Que me maten Y al cabo Y que Y albur de amor Me gustó Y yo lo jugué Como era pobre Y yo mi vida La hipotequé Y yo lo jugué Y yo lo jugué Valor Me sobra Hasta donde Pude apostar Si me maten Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo Y que Y a esa no sé quién sea el compositor Me encanta esa canción Muy antiguo Yo creo que Yo creo que De las pocas Si lo admiraba mucho Veía sus películas Este Muchas películas El mejor Cantador de corridos De caballo No sé Para mi gusto Caballo 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 El moro De compas Híjole Entonces Pero es más Más vernáculo Más este Lo que pasa es que Antonio 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 ya comenzó Con Pedro Infante Cantando como tenor Dicen que cantaba No Que cantaba ¿Cómo se llaman de Argentina? Tangos Tangos Y se viste como Catrín Ah sí Andaba en el Moquín Entonces Lo mejor que pudo haber hecho Es Meterse a la música Ranchera Y Su sombrero charro Y cantó diferente Se descompuso Tipo campirano Pues para llegarle a la gente De inclusiva Se descompuso para bien Para bien Entonces Ese tipo de gente Tiene una carrera Impresionante Y admirable Pero o sea A mí no me gustaban Sí Los corridos de cabeza Sí me gustaban Pero eso cuando empezaba Y que Uy Uy Quién sabe Que Sí Que empezaba Y llegó borracho El borracho Y que no sé qué Que ahí viene El charro ponciano Que trae O sea Canciones así Muy O sea Yo creo Era otro tipo Muy por lanchinas Sí 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 Como Piporro No No se me den a su estilo Bueno Comediantes Como Piporro Sí Hay una canción Que grabó él Que después la grabó Un invasor Esta noche Tú vendrás Ah sí Dice Pa' que veas Que no nomás canto Corrido No sé Polca No sé Pero o sea No era el género Don Lalo Siendo honesto El género de él Era este Rapica La llama Arteña Con las polcas Sí Ojos de pancha Formidables O sea Este El corrido De que Bueno Y si no Le haces un hijo Te doy otra oportunidad Vaquero Sí vaquero Entonces Valdó Maldomero Es como mi papá Si quisiera cantar Unas canciones así Medias picaronas No le iban a quedar ¿Verdad? No y aparte se requiere Otro tipo de habilidades ¿No? Sí Como improvisar Y tener el carisma Como cómico Como comediante Como no sé Es diferente estilo Y mi papá no lo tenía Entonces Yo siempre he dicho Zapatero Tus zapatos Zapatero Exactamente Yo no voy a grabar Reggaetón Tampoco O algo pop No, no creo Que lo haga O sea Que meter trompetas Y violines En los teclados No, yo creo que Sí me gusta Y admiro mucho A Marco Antonio Solís Hay una canción Que me gusta interpretar Cuando estamos así En confianza De Marco Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Hay que decirme Que alta En el estribillo Voy a ser De cuenta Que no nos vimos Creo que está En do mayor No me acuerdo Tú de mí Olvida que un día Me viste Y que esta despedida Sean bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Ahí está suavecillo Pero ya se sube A la otra escala Te juro que Nadie más Te amaré como yo Más hoy No Davinata Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que Apenas A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre Serás Mi eterno amor Secreto Que rolón El maestro Marcantón Se puede Ota Yo Sí Yo creo que sí Me gusta Yo grabé una canción Dos canciones De Marco En el tercer disco El mismo que grabé Para allá La team music Grabé A norteña Con saxofón Y acordeón En ranchera Esa es la de Búscame Donde veas Que gasté Mi llanto Si me recuerdas Que encabezó El tercer Yo la metí En la radio Coahuila Y Chihuahua Te digo algo Que Y Durango Que muchos grupos Norteños Usan la música De Marco Antonio Bastante Y pega más Y los cerraños También Y las bandas También Yo te necesito De los buquis Y yo también La de A veces Creo ir Que me necesito Ah sí De Marco Antonio Julián tiene Una ranchera De también Dije Yo no lo vi Con Marco Antonio Solís Miguel y Miguel También hicieron Algo de De Marco Antonio Pues varia gente De los chavos Que cantan Con banda Y funciona Y funciona Entonces Eso me gusta Esa sí Estaría bien Para convertirla En bolerito O ranchereada Con saxofón Y acordeón Tipo rielero Tipo primavera Y aunque no te vuelva Mariquita no meten los pies Porque si los mete Le pica sin pies Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Si no motivo ni una queja, a la primera, me muestres tu rencón, y la otra es la música, y luego, y luego entra, óyeme mamá, que sabroso está, que este nuevo ritmo, que se llama, y luego entra la música, y la otra es Doña Mariquita, y luego cierra, al último cierra. El tiempo ha pasado, y tú fracasaste, rodando te encuentras sin donde parar, recuerda que tienes, teme un viejo amigo, que un día contigo se quiso casar. Y termina con la música. Le agregan esos ritmos diferentes. Eso lo metió mi papá, metió dos canciones de él, y dos que metía un señor, a ver si la gente se acuerda, el bigote que canta, Bienvenido Granda. Él, no me acuerdo dónde era, de Puerto Rico, no sé, de Cuba. ¿De la Sonora? Él era vos, pero, de la Mantancera, pero él metía otra canción, nomás esa, la de, me extraña, y la de, óyeme mamá, esa la metió mi papá. Pues estaba de moda eso, al mambo, y luego, sí, y luego metió una de las canciones de la autoridad, me extraña, esa, y luego, tú regreso, yo lo espero, con paciencia y ansiedad, y luego la de Coronas Ares. Coronas Ares, mezcladitas. La canto y a la gente le gustan mucho. El canto, sí, pues, tapabela. Y tapabela, y la bailan, ¿verdad? Y luego dicen, ah, llega un bolero, sí, pero es bolero rítmico, ¿verdad? Y cha, cha, cha. Entonces, esa fue la única que grabó en Merequetengue, el único corrido de La Venga San María, y la única cumbia que yo tengo grabada es de Marco Antonio, Mi Pobre Corazón. Es que mi pobre corazón, le pide a gritos que tú escuchen mi voz. Quiere llegar a mí, lo que le hace sentir, cariño, es esa, este, ahí doble el saxofón, meto doble el saxofón, son los de Mano Bravo, ese fue del tercer disco. La grabé por sí, por la gente que me compraba los discos, compadre. ¿O se casó un baile que te piden la cumbia? Bueno, sí, sí la traíamos puesta, pero la gente que me compraba muchos discos, en aquel año, allá por el 2005, no me recuerdo, vendía muchos discos. Entonces, si se juntaban en Navidad, en un cumpleaños, y ponme a Juan Salazar, oían la cumbia y la bailaban en la casa, pues que toda, ¿no? Que toda. Entonces, sí, por eso la grabamos, era más que nada. Pero también era para, porque en el primer disco metí once boleros y una ranchera, entonces, yo todavía no tenía una visualización. En el segundo meto dos rancheras y diez boleros. Meto la de Claveles de Enero, no sé, creo, viene registrado el nombre de Don Pedro y Elena. Ah, sí se registró, ¿verdad? Pues el registro, pues sí. Entonces, no sé si componía con mi papá, que no sé, a lo mejor me puso unas quince. Sobre todo el registro, porque tú sabes bien que en aquellos años, pues ponían el DAR, ¿verdad? DAR, derechos de autor reservados. Pero, o unos la registraban, y pues está nombre de Sebando Cano. Sí, yo le he preguntado a Don Catarín, Don Catarín no me quiso contestar, dijo, pues está registrado el nombre de él, Juanito. Le digo, pero ¿verdad qué? Dijo, no, pues está registrado el nombre de él. Pero el estilo es de Catarín. Está, el estilo de Rancherito. Entonces, bueno, eso lo sabe todo el mundo. Esa es la de silla de ruedas, te voy a cambiar, ¿ya? Entonces, sí, pues alguien se la regaló a alguien, alguien la registró y aquel no la registró, pues bueno. Pero yo grabo Claveles de Enero, entonces me toca alternar con, hablando de Don Catarín, no, me toca alternar en un ejido que se llama Primero de Mayo de Coahuila. Ah, había como unas cuatro mil, cinco mil gentes. Entonces, me dice, profesor Ricardo, me arrepentí, dice, oye, Juan, este, está pidiendo mucho de la Claveles de Enero. Y le digo, ah, no, y luego, traían el disco así, acababa de salir, tenía como unos diez días que había salido. Y yo, yo todavía no me lo entregaban a mí. No, apenas me iban a dar, dice, oye, Juan, ¿puedes venir? Le digo, ando afuera, el lunes nos vemos allá. Ok, y ya lo traían, ya se habían vendido en varias discotecas de San Pedro de las Colinas de Coahuila, de Francisco de Madero de Coahuila, de Torreón de Coahuila, de Matamoros de Coahuila, entonces, de Saltillo de Coahuila, y los traían ahí. Claveles de Enero, Juan, échate Claveles de Enero, le digo, que no me la sé, dice. ¿Cómo, cabrón? Aquí están, me pasaron el disco para leer lo que grabaste, aquí viene, le digo, sí, pues no me la sé. ¿Cómo que no te lo sé? Le digo, profesor, la mayoría de las canciones las grabó leyéndolas. Cuando salen las canciones que vamos a poner del nuevo disco, son tres sencillos, esas de cajón. Pero hay una que me gustó también, esta y esta, y las ponemos. Sí. Pero, este, cuando ya empiezo a ponerlas en mi carro, en mi casa, poner el CD, el CD, el CD, o el video, no sé. Entonces, ya me las empiezo a prender. Y luego dice, es que la está prendiendo mucho la gente, si no, no te voy a pagar, le digo. Y luego dice el de la correa, ahorita te la noto, o sea, eran dos preguntas, dice, ahorita en el Inter, te la noto. Le digo, ah, bueno, ahorita la canto leyéndola. Le digo, sí me la sé, pero se me olvida que empieza, yo nomás veo que empieza el párrafo, y ya nomás, ya dejó. Tenía mi libreta aquí, yo nomás la decía, ya sabías que era borracho, que me, y ya. Y luego, ¿qué sigue? Ah, pues sigue la música, y luego, ¿de aquí qué sigue? Y dice, ah, ya me voy, ya me despido, ya. Y luego, ah, sí, ya, 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 ya sigue lo último. Pero, o sea, mucha gente no sabe, las grabamos leyéndolas, y hay que prendérselas. Al momento, ah, que quédense. Entonces, las tres canciones que acabo de grabar, no, no me las he aprendido al cien, más o menos. De repente le traigo la letra aquí en mi celular, y luego digo yo, híjole, me siento así seguro. ¿Y qué sigue? Nomás lo que sigue, ya. Sí. Ah, ok, ya, y entra la música, y otra vez nomás lo hago así. Pero entre más tenga uno, una libreta, un celular, más se hace vicioso de eso. Sí, bastante. Dependiente, entonces, son vicios musicales, yo creo que todos tenemos. Pero sí puede uno lograrse aprender de más las canciones, y sí se puede. Sí, sí se puede, pero ya después. Entra el miedo. Se hace dependiente de la libreta o del celular. Sí. Ahorita, como dicen, oye, todo el mundo trae la tablet y le digo, sí, pero no sé. ¿Qué pasaba con Vicente Fernández? No sé si la gente veía las presentaciones en los palenques, ahí tenía el promter, el teleprompter. El promter. Todo lo hace. En una pantalla grande, todos lo tienen. Por un refuerzo, va, porque se... Sí, sí se la saben, pero en algún momento dado, digo, pues son muchas las canciones. Sí. De hecho, a mí a veces me ponen... O los corridos, que tienen muchas letras en los corridos. Ah, sí, que no se repite... Que el caballo no sé qué, luego se mató y... No se repite nada. Y si acaso... No me acuerdo, creo que Gerardo González, creo que es la única que se repite... El caballo se repite. Eso es el estribillo. Pero casi la mayoría de los corridos, toda la letra es diferente. Es diferente cambiando. Entonces, es la diferencia de una canción que... Por eso más pegados son los boleros a la ranchera, porque ya ve el estribillo, que es la parte preponderante de una melodía, de una grabación, de una canción. Y que es el estribillo lo que suena más fuerte, entonces, es más fácil quedarse con un bolero, una ranchera, que con un corrido. Exacto. No me gusta, compran el disco o la piden a la estación que me esté tocando, ¿verdad? Gracias a Dios que todavía me llega noticia que me tocan allá cada mes, no le hace, o sea... A mi papá sí lo siguen tocando en muchas partes, en Coahuila, Durango, Chihuahua... En Montezuma, Ciudad Juárez. Que se me venga dirigiendo todavía en memoria. Entonces, yo digo que sí, y luego nosotros también nos encargamos de seguir manteniendo a la vigente. Eso lo veo. La oyen en mis presentaciones. Ha habido chavitos, ahorita estamos platicando fuera del aire, que dicen, ¡Hombre, no manches, te la bañaste con esta rola! Si no me quedas, te mato, bueno, ahí te la ganan. Chavitos de 18 o 20 años, dice... O sea, las oyen y les gustan, besos y cerezas no se diga. Entonces, es cuestión nada más de que las escuchen. Exactamente. Y seguimos adelante, no sé, ¿qué más que dejamos pendiente? Bueno, Juan, ya para finalizar la práctica de entrevista... Es que ya hizo efecto del agua y la coca. Y la soda, la soda. Ya para finalizar, una otra canción que a mí me gusta mucho personalmente... ¿Cuál será? Una imploración. ¡Ah! Esa me gusta mucho porque también la cantó Roberto Pulido. ¡Ah! Me gustó de cara y no sabía. Pero y bueno, la oí con Juan y con Roberto y dije, es un rolón. Yo nomás la oí con doña Chelo Silva. También, es que es vigencia. Contemporánea de mi papá. Ajá. Y esa canción está muy bonita, está muy... La letra está fregona. Esa es... ¿Do? Do mayor. Estamos en vivo, estamos en vivo. En vivo. Una imploración, no la tengo grabada, pero me la pide mucho. Ahí va. Y dice... Una imploración. Te pido, señor. Si es que te he ofendido. Es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy, si maldigo el amor de toda la mujer. Es que mi amor es una imploración. Por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus locos placeres. Perdóname, señor. Si hoy desconfiado soy, de toda la mujer es... Ay, ay, ay. Ay, está bien la rola ahí. Muy bueno. Cuando... Así levantaba mi voz, cuando... Mi papá levantaba la voz. Cuando había que levantarla, igual yo, se levanta. Se levanta. Y cuando hay que matizar, matizamos. Se matiza. Y cuando uno medio fregadón de la grata, matizamos, aunque no oye. No, es muy raro, es muy raro, pero a veces sí le matizo. Sobre todo en vivo, pero ya con el micrófono y con todo mi grupo... Es más fácil. Es más fácil y como quiera ahí se tapa, ¿verdad? Bueno, Juan, pues me da mucho gusto que hayas tomado la testa conmigo. No, hombre, mi David, al contrario. Se armó un buen contenido. Al contrario. Una buena amistad ya. Sí, sí, gracias. Y esperamos que la gente le guste este... Ojalá y que les guste. Y pues ahí estamos abiertos a los comentarios, los respondemos. Si puedo, si... No, no, todo lo voy a... Los que sean, hombre, los que sean. Sí. Y pues sigan a La Brabata. Muy buen programa. Sigan a través de Facebook, en su canal de YouTube. Igual mi canal de YouTube es Juan Salazar JR. Y todas mis redes, Instagram, todo, todo es Juan Salazar JR. Así es. Mi fanpage también. Entonces, ahí estamos a la orden y pues nomás un saludo a todos los seguidores de La Brabata. Así es. Y gracias aquí a mi estimado, mi compadre David. Gracias, compadre. Portamos una entrevista y echamos la bohemia también. La bohemia. Nomás faltaron unas... No, chéves. Unas caguas, dice la raza. Sí, las caguas. Nomás. Pero nada, después lo hacemos... Sí, más. Hacemos algo con un fara-fara. Sí, ¿cómo no? O a lo mejor llevamos mi grupo en una quinta que consiga yo y llevamos así las camaritas y se arma la bohemia. Y pues ahí hacemos bohemia también de echarnos algo refresco, ¿verdad? Y deletamos a la gente con varias melodías. Acomodamos todo de manera que se pueda. Sin problema. Y el equipo, pues yo lo consigo, es que lleven bocinas para el fara-fara o ya para el grupo. Igual me dan ganas de conocer Mano Bravo. Sí, bueno. Y la quinta la consigo lanzando una entrevista entre unas dos horas y la gente que oiga en vivo totalmente. Está bueno, Juan. Se arma, se arma. Muchas gracias, mi David. Muchas gracias. Con la orden y saludos a todos. La Brabata y nada más. Ahí quedó. Gracias. Saludos. No, hombre. No me dije, vamos a cortarle porque ya no aguanto. Yo también estoy igual. Sí, pues sí. Hizo efecto la coca. Sí, gracias.